Yo elegí lo mío, pero en contra de mi familia. Yo fui rechazado por mi familia, en buen sentido la palabra. Era el vago, era el playboy, no hacía nada. Futbolista, tenista. Nunca se me ocurrió lo de entrenador. Porque voy a contar algo, el por qué también. Que yo vencí un miedo muy fuerte. Fui tartamudo. Lo que menos quería era hablar. Yo pedía la hora casi por señas. Para que no se den cuenta eso. Esa fue como una marca que tenía dentro mío. Dije, yo tengo que salir de esto. Yo voy a salir de esto. Y yo salí solo. Y hemos llorado horas. Entre todo. Entre el cuerpo técnico y los jugadores. ¿Cuál es tu maleta atrás tuyo? Y yo saberla, yo te ayudo. Yo sé que no fui campeón para la federación. Pero fui campeón. 63 partidos. Con Copa Libertadores. Una máquina del equipo. Y sin rotación. Espérate, la golpe. A mí me gusta ir a buscar, ir a provocar eso. Por eso no tengo miedo a enfrentar a quien sea. Sí. Hay que perder el miedo. Hay que enfrentarlo. Y después vemos hasta dónde llego. Pero acá a la gente le cuesta eso. No enfrenta el miedo. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Carlos Maldonado. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Atleta. Espacio donde platicamos con atletas, exatletas y personalidades del entorno deportivo. Acerca del impacto personal y profesional del deporte en sus vidas. Te agradezco muchísimo que me ayudes a que el mensaje de atleta llegue a más gente suscribiéndote y compartiendo el episodio. Hoy tenemos como invitado a Luis Carlos Bongiovanni, preparador físico y entrenador personal. Bojob, como se le conoce, ha sido parte de múltiples equipos campeones del fútbol mexicano, como Atlas, América, Chivas, Santos, Atlante, Tigres, por mencionar algunos. Ha recibido el premio al mejor preparador físico de México en varias ocasiones. Dentro de su camino, ha trabajado y colaborado como entrenador personal con atletas de múltiples disciplinas, además del fútbol, como automovilismo, box, natación, tenis, golf, entre otros. En esta conversación, hablamos acerca de la relevancia de la preparación y experiencia para cualquier aspecto de la vida. De no conformarse y siempre buscar evolucionar en lo personal y profesional. De la importancia no nada más de lo físico, sino del aspecto mental en el atleta. Sin más preámbulo, los dejo con el episodio. Boño, ¿cómo estás? Bienvenido, atleta. Gracias por la invitación. Creo que nos debíamos los dos una visita, ¿no? Sí. Yo había visto tus trabajos y me gustó mucho, por eso lo reflejé con un like, ¿no? Yo creo que cuando son cosas interesantes, me gusta seguirle y que hablen cada uno. Y la gente que tú entrevistaste de tenis, yo la conozco. Sí. Entonces, más todavía. Sí. Y bueno, ahí vino tu llamada y aportar la experiencia de 34 años aquí en México. Y mucho más en Argentina y en Europa. Pues mira, un ítalo argentino, ¿no? Con más de 30 años acá en México. Pero en principio, que tu carrera finalmente se fue dando o el grosor de tu carrera ha sido a través del fútbol. Pero tienes una experiencia muy completa en todas las disciplinas, ¿no? Tú finalmente, un chavo, en aquellos ayeres no hace mucho, ¿no? En Argentina jugabas voleibol, jugabas fútbol, jugabas tenis, hacías surf, hacías todo, pues, ¿no? Al final del día, el deporte ha estado en tus venas desde que, pues, desde que tienes uso de razón. Pero particularmente, Vilas, una inspiración. ¡Ah! Platícame un poquito de eso. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Bueno, primero te voy a decir de dónde empezó la parte de deporte. Dentro de la panza de mi mamá. Porque dice que tiraba patada para todos lados. Y el único regalo que yo quería era un balón de fútbol, fíjate. Tenía 19 balones. Lo único que quería. Entonces, el único deportista de la familia. Estoy hablando de mi papá, prisionero de la Segunda Guerra Mundial. De Italia, Alemania, no le hicieron nada porque eran, acuérdate que eran aliados. Mussolini con Hitler. Mis abuelos en la Primera Guerra Mundial fueron a Argentina. Y bueno, y ahí yo creo que me transmitieron toda esa parte de, en cuanto a trabajo, o en cuanto, que al final no hay frontera, que es lo que vamos a hablar después también. Hay unos temas ahí. Porque si ponemos frontera, vamos a caer en lo que estamos todos. Es muy simple. Pero ¿y cómo hacen otros países? ¿Cómo hace una Alemania, después de la guerra, ser potencia en muchas cosas? Italia mismo, sin trabajo, sin comida. Y hay miles y miles de países, ¿me entiendes? Y México también. México tiene su historia muy importante. Pero hay que canalizarla de otra forma. Vilas. Mira, Vilas, tengo la piel china. ¿Sabes por qué? Porque lo quiero demasiado. Estoy un poco preocupado por la salud que tiene ahora. Creo que tú lo sabes. Es una deformación degenerativa. Espero a Dios que la pase lo mejor posible. Yo creo que los que no son de tenis, pero son de fútbol, igual, porque fue un ídolo, le hizo ver a toda la gente lo que era jugar tenis en esa época. Donde era mal visto. Donde que había que esconder las raquetas. Entonces, me inspiró y vi que lo único que quería él era entrenar. Y vi un reportaje que no lo pude encontrar en la revista de gráfico, donde él dice, ¿a quién voy a elegir yo para que sea mi técnico? Voy a elegir a alguien que no haya ganado nada, porque yo se lo voy a hacer ganar. Yon Tiriak. Entonces, fíjate cómo puede ser un tipo a esa edad joven y está buscando ser el número uno. Entonces, lo empecé a seguir, los entrenamientos. Sé toda la historia. Yo soy futbolero realmente, pero me recibí y antes de recibirme ya estaba jugando tenis. En Argentina, para tener la cancha de arcilla, más de media hora, hay que jugar de una a tres de la tarde, con sol, que no hay nadie. Ahí estaba yo. Sudaba, cambiaba, playera, rompía raquetas y... Todo el mundo me decía si era profesional, yo quería ser profesional. Usaba la misma empuñadura de vilas. Soy muy visual. Entonces, copié demasiado, ¿me entiendes? Y también copié lo que tenía en su mente, ¿me entiendes? Había que trabajar. Diferente. Y es lo que estoy haciendo en toda mi vida ahora. Trabajo diferente. Yo copio lo bueno e invento lo mío. Yo tengo unas invenciones impresionantes. Ahora vamos a ir discutiendo. Pero Vila me transportó que para llegar hay que trabajar. Hay que perderse un montón de cosas. Yo me perdí todo. Y estoy contentísimo de haberlo hecho. No iba a fiesta, no sabía tomar. El famoso sacrificio, ¿no? Que ya lo tocaremos un poco más adelante. No sabía hacer nada. No entendía nada. Yo quería jugar, entrenar y después voleibol y después fútbol y después windsurf. Un amigo me invita, me encantó. Y empecé a ver que iría a Robin Ash. ¿Y por qué no ganaba alguna? Porque me gusta todo el interior. Y ahora es lo que estoy haciendo como profesor, ¿no? Quiero que los chavos sepan ya. No hay que esperar 21, 22. Ya a los 13 años tienen que ser profesionales. Pues una inspiración total, ¿no? Vilas creo que un personaje de época, ¿no? O sea, algo marcó, pues no nada más en Argentina, en Latinoamérica principalmente, ¿no? Y bueno, pues obviamente en el mundo con todo lo que hizo, ¿no? Bueno, tu carrera como futbolista. Juegas o empiezas desde muy chico o chico en Argentina, luego estás a Europa. Y viene un recorrido, ¿no? A ver, platícame un poquito de esa experiencia para ti, ¿no? El haber, pues, iniciado con ese sueño, como lo estás platicando. Un asunto, además, la pasión se nota. Pero, ¿cómo fue esa experiencia de recorrer y de ir por tu sueño? Mira, creo que lo hemos hablado todos. Tenemos un destino. Y yo estaba muy convencido. Yo tuve muchos problemas porque muchos jóvenes me van a decir, es que tú elegiste lo que querías, ¿no? Yo elegí lo mío, pero en contra de mi familia. Yo fui rechazado por mi familia, en buen sentido la palabra. Era el vago, era el playboy. No hacía nada. Fútbolista, futbolista, tenista, con padres trabajadores, ¿me entiendes? De la construcción. Yo trabajé con mi papá, seis meses con la construcción y entiendo, me encanta ver cómo desarrollan el físico. Yo lo desarrollé ahí. Todo el mundo cree que hago pesa todos los días. No, nada. Mi genética me ayuda, lógicamente, ¿no? Vamos a... Pero también al punto que yo, ¿qué es lo que quiero? Lo hago. Mi mente estaba muy firme. Yo voy a ser futbolista profesional, sin fuerza básica. Tengo una gran visión. Me grabo todo en la mente y en mis ojos entra todo y lo reproduzco mil veces, hasta lo dibujo. Entonces, eso me lleva que mi papá nos regala un viaje a Europa. Pues yo soy el primer hombre varón de la familia. Entré dentro de la sucesión en Italia. Es muy importante el primer... Y tengo el nombre de mi abuelo. Ok. Obligatorio. Ok. Luis. Bueno, era Luigi, pero... O no lo dejaron... O mi papá... Quiso mejor el... Sí, Luis, punto. Pero no me llamaba Luis porque la S en Italia no se usa. Sí. Entonces, ¡Luis! Este... Y... Viste que tuvimos un gran problema nosotros de la época. Más de los 60 que estoy yo. No tuvimos mucho diálogo con los padres. No había. Es una lástima. Entonces, hoy... ¿Qué mensaje le doy al padre y también al joven? Hablen con sus padres. Porque hay un montón de cosas, un montón de cosas que han vivido el papá. Entonces, a mí se me ocurrió en esos seis meses que trabajé con él, que íbamos juntos a trabajar, porque estábamos haciendo una casa de campo para nosotros. Le preguntaba de la guerra y cómo hacían y cómo la pasó. Y hoy, hoy, hoy lo tengo acá al lado mío en muchas cosas que no me acuerdo haberlas hablado. Pero como le tengo un profundo amor a cómo se desarrolló, cómo vivió, llegar a Argentina con una maleta, sin conocer a nadie, ni el idioma, ni nada. Entonces, esa adaptación es la que yo ahora le estoy diciendo a los jóvenes. ¿Quieres ir a jugar a Inglaterra? Ya empieza con inglés. ¿Quieres ir a Holanda a jugar en el Ajax o en el Feyenoord? Tú quieres. Ya tienen que empezar. ¿Por qué esperamos a último momento? ¿Me entiendes? Entonces, ser profesional ya de inicio. Yo era así. Hoy, hoy, hoy en este mundo nuevo. Tenemos que hablar mucho también del tema de la juventud y hacia dónde va. Porque va a ser un gran problema. Entonces, tenemos que ayudar a la gente que puedan escuchar, ¿no? Entonces, voy a Italia y fui por 45 días. Y yo me quedé dos años y medio. Porque firmé para un equipo de tercera división. El drama que tuve con mi mamá... ¿Qué edad fue esto, más o menos? 22 años. Imagínate. Y para conseguir un teléfono, en esa época, yo conseguía un teléfono y hablaba con mi mamá. Y lo único que me decía mi mamá es, volvés. Pero, mami, me pasó esto, hice un gol y que el otro... Volvé, volvé, volvé y me cortaba. Así que imagínate... Sí. Este... Entonces, no sé si dentro mío era más hacerle ver que yo estaba... Tenía razón. Entonces, luché contra eso, ¿me entiendes? Sí. A saber que voy de... Y así fue. Un día me aparezco dos años y medio después. Y aparezco en casa sin haber avisado. Casi en el infarto. Sí. Y ya me perdonó todo, ¿me entiendes? Pero me saqué el gusto. ¿Por qué? Porque hoy aprovecho esos años, dos años y medio, después un año, ahora vamos a explicar el por qué. Sí. Casi cuatro años de Europa y viendo entrenamiento. Y yo entrenando. Sí, claro. Entonces, hoy aplico cosas. Sí. Y el jugador que se quiere ir a jugar a Europa tiene que hacer otro tipo de entrenamiento. No es el mismo. Sí. Yo lo viví. Yo era gambetero, lo único... Estrame izquierdo, quería gambetear a todo. Y había un técnico uruguayo que me dijo, te van a matar acá. Los italianos te pegan. No, no, ya. Hasta que aprendí. Y hoy me gusta un toque, dos toques o lo que sea. Entonces, yo imprimo y doy ese análisis al joven que se va. Sí. ¿Quieres ir a cuarta al lado? Fíjate cómo se juega. Tú te tienes que ubicar rápido al lugar. Saber la historia de México. Por eso que a veces me enojo que, no, este técnico de la selección china puede venir. Hay que conocer al mexicano. Sí. Nos tenemos que adaptar. Yo me adapté acá. Yo fui a ver miles de entrenamientos con Rafa Marquez porque lo tuve y le digo, Rafa, quiero ir. Lo veía. Yo decía, claro. Acá me odian. Me decía Hitler en el Atlas. Este, He-Man. Este, que no tenía corazón, no tenía familia, no quería descansar nada. Porque veía que no hacían nada. Le digo, claro. Yo acá, en México, doble turno, triple turno. Vamos, porque yo quería ganar. Yo quiero ganar. Yo no sé cómo le voy a hacer, pero le voy a ganar. Sí. Entonces, eso lo transmitían en el entrenamiento, ¿me entiendes? Sí, pero es que eso, incluso desde tu parte formativa como jugador, porque al final del día es lo que tienes que tener. Si no, ¿cómo le haces para seguir compitiendo en esos niveles y luchando por el sueño? Porque al final del día, eso fue en tus inicios, ¿no? Sí, sí, sí. Es luchar por ese sueño, ¿no? Y tomas esa decisión estando ya en Argentina o estando en Europa, en Argentina ya, ¿no? No, es lo que pasa. No, juego un año en la isla de Malta, que salgo campeón, año 79. Ok. Ser argentino campeón del mundo. Creo que lo aproveché con el número 10 en la espalda, cabello largo, típico argentino, ¿me entiendes? Y de ahí me fui a hacer unas pruebas a Inglaterra. Estuve en Chester, que es un equipo de segunda y tercera división. Y me empecé a conectar ahí con la gente y entonces vuelvo a la isla de Malta a buscarme las cosas porque me habían contratado un equipo de tercera división, esta inglesa e inglesa, pero dentro de la liga de Gales. Ok. El Mambor City. Ok. Está al lado de Rexham, ahí al norte. Un frío impresionante, pero estaba contento yo. Y ya estaba estudiando en mi habitación en Malta, me puse todos los papeles en las láminas, viste, el verbo y esto y lo otro, que quería aprender, ¿me entiendes? Y vi que la experiencia tuvo un problema de papelería porque en esa época no estaba la ley de Bormann, que es el chavo que ganó a la FIFA y hoy los europeos pueden jugar en cualquier lado. Antes no. Antes un italiano en Inglaterra era extranjero. Entonces como había tres, elegían gente que venían de formación, de selección y todo. Yo no tenía eso. Entonces dije, no, mira, vuelvo a casa, jugué para un equipo de... no podía jugar en primera, pero sí en la reserva de ferrocarril oeste. Ok. Me probé en otro lugar y no le vi la pata al gato. Ok. Dije, ¿sabes qué? Me termino mi carrera de profesorado. Ok. Entonces ya estaba dando clase, viste, de tenis porque siempre me gustó, como te decía. Después empecé a dar chavos que jugaban los Challenger antes, que eran por 500 dólares, jugaban en Francia, Italia. Y entonces le decía yo, vamos a jugar tú de frente al sol. No, no, pero porque no vas a tener una lona que te tape. Claro. ¿Estás jugando cerca de París? ¿Qué te parece que te van a poner? Y así empecé, ¿me entiendes? Yo sabía, yo siempre fui a las dificultades que va a haber y ya pasada. Entonces el ojo ya lo tenía entrenado, ¿me entiendes? Al sol. Sí. Los que juegan tenis y saben que es duro. Entonces de un lado se hacen fuertes, del otro no. Entonces hacer ver todas esas cosas, viste, y horas y horas y horas y horas. Al final del día es acostumbrarte a lo incómodo. A lo incómodo. Exactamente. A lo incómodo, al pasto también a veces alto, en fútbol, o regado, o el arbitraje. Yo a veces hago con equipo que son amateur acá, hago de árbitro y le cobro todo al revés. Entonces, ¿por qué es lo que van a tener? Entonces hay que acostumbrarse a todas esas cosas. Claro. Entonces es amplio el dominio del cuerpo técnico, ¿me entiendes? No va solamente a la parte futbolística. Y en esa parte, en tu decisión, la preparación física, porque a lo mejor en ese momento, y es pregunta, al final de cuentas es, a lo mejor la tendencia en algún momento puede llegar a ser como entrenador, puede ser, como decir, me quiero ir por acá, o tú tenías claro que el asunto era preparación física y mental, porque va, yo digo que sí, una y la otra no se puede. Ni hablarlo, ni hablarlo. Claro. Hoy lo entiendo mucho más, hoy vamos a hablar de ese tema también. Creo que vamos a batir récord de tiempo, te aviso. Mira, nunca se me ocurrió lo de entrenador, porque voy a contar algo, el por qué también. Ok. Que yo vencí un miedo muy fuerte, para que la gente aprenda de que no son todas flores en mi vida, ni en la tuya, ni de nadie. Siempre tenemos cosas. Fui tartamudo. Ok. Entonces yo, lo que menos quería era hablar. Yo pedía la hora casi por señas. ¿Entiendes? Para que no se den cuenta eso. Esa fue mi, mi, como una marca que tenía dentro mío, ¿viste? Dije, voy, yo tengo que salir de esto, yo voy a salir de esto. Y yo salí solo. Ahora hay miles de cosas de te ayudar. Hoy la ciencia, la tenemos que aprovechar la ciencia. Claro. Hoy. Antes no había. ¿Y qué era? La tensión, los nervios, que quería hablar más rápido de todo el aire que tenía. Dije, es un problema de nervios, yo tengo que tranquilizarme. Y ahora, ¿no paro de hablar? Quiero batir récord en un estadio, ¿me entiendes? Sí, sí. Pero fíjate, el mismo logro del deporte va a la cabeza. Que es lo mismo. No importa lo que hagas. No importa si estás en una oficina. Pero yo soy el mejor de la oficina. Sí. Yo busco datos y cómo hago y cómo no hago, ¿me entiendes? Eso es lo que tenemos que tener adentro. No tenemos que conformarnos. Porque hay un límite ahí, es corto. El techo. Y después ahora vamos a hablar lo que es un superatleta, un atleta. ¿Por qué hay diferencia? Si es casi lo mismo. Un atleta ya es un superatleta. No, hay diferencias. Porque hay ese margen de 10% o 3% que te hace ganar. Sí, claro. Te hace diferente. Entonces, dije, yo con el trabajo físico no necesito tanto hablar. O sea, esa fue la primera... Como intuición mía, ¿me entiendes? Ok. O sea, como era bueno prácticamente, hacía todo el deporte. Sí. Jabalina, ya querían que me meta jabalina. Hice un año de básquet y quería básquet. Lo que se dice es un Sport Billy. Sport Billy. El handball. Me pedían por favor porque me encantaba, era zurdo. Sí. Y te le encontraba a la vuelta a todo. Sí. A todo. Casi bato el récord de 300 metros dentro del profesorado. Me caí, me quedé sin pierna porque yo no estaba acostumbrado. Sí. Hicimos una carrera de maratón y la gané sin estar entrenado. Sí. Pero yo entrenaba cuatro horas voleibol. Hacía tenis de cuatro a cinco horas. Es decir, Vila me transmitía eso, ¿me entiendes? Sí. Y dale, dale, dale. Tenía el mismo brazo y me comparo. Tengo la foto que la vamos a poner con él. Estaba en el carro, discúlpame que me voy por otro tema. No, no, no. Estaba en el carro con un amigo que veníamos de una alberca. Pues estoy hasta en chancla, tuve que modificar hasta la foto. Ajá. Y escucho, Guillermo, muy bien, estás practicando en el lau tenis de la ciudad de Buenos Aires. Yo estaba a cinco minutos. Vámonos, le digo. Porque nunca lo había visto. Lo había visto en unos torneos, viste, de exhibición con... Arturash, una época de tenista, del rumano. Lo vi contra Lenden en la Copa Davis, jugando ahí. Una cosa impresionante, veía, viste. Veía pura potencia, todo. Y digo, me encanta hacer así. Un tenis clásico. Sí. El clásico, ese. Y aparte usaba la misma de hincha que le hicimos nosotros, el pañolete y todo. Era igualito, ¿me entiendes? Entonces, hasta me confundían y para mí era un logro porque era un ícono. Del deporte. Entonces, veo y me lo voy a ver entrenar con Tiriac, con el bigotón. Y yo había leído tanto y digo, ¿cómo hacen esto? Entonces, hacen y veo un juego ya después de tres horas con una caja de agua, agua mineral. En esa época no había endulzante, era más de agua. Entonces, cuando terminó, me saqué una foto, que la vamos a mostrar después. Entonces, y le pregunté, digo, ¿y qué están jugando? Dice, me obliga a hacer 100 saques seguidos buenos. Si yo en el 99 erro, vuelvo a cero. Después de cuatro horas al sol, a veces se quedaban dos horas más. Porque el gran problema que tenía al ser bajo, Vilas, no tenía un saque. Lo tenía un buen saque en entrenamiento, pero no en partido. Entonces, trabajaban sobre eso, ¿me entiendes? Eso es lo que te digo, eso es lo que hago yo ahora. Son los sacrificios extra... No me gusta decir los sacrificios, pero son las cosas diferentes que hacen y que se salen de lo que es el cumplir con un horario. O sea, al final de cuentas, el jugador extraordinario y vemos miles de casos de estas gentes que vemos como las partes bonitas. Pero cuando te enseñan lo que hay atrás de eso y que después de entrenar regresan a su casa y en la tarde empiezan con otras situaciones tremendas, ¿no? O sea, eso es lo que hace la diferencia. Pero para regresarnos tantito... Gracias, me encanta. Me encanta el color. Y el significado. El significado. El asunto este de tu interior en el momento en el que tomas esa decisión de irte por la parte de preparación física y prepararte para ser un preparador físico cambia un tema, ¿no? Y es de yo querer ser ahora a quiero llevar y ayudar a ser la mejor versión a todos mis atletas. ¿Cómo fue ese cambio para ti? Hay que tener suerte en todo. Y hay que saber y hay que saberlo aplicar. Yo creo que... Es una buena pregunta esta. No es fácil de contestar porque tengo que volver a 45, 50 años atrás. No te creas que es fácil. Me ofrecen un equipo de tercera división, cuarta división de Argentina. Con muchachos que trabajaban y a las 7 de la tarde hacíamos entrenamiento de 7 a 8. Dos veces por semana. Y yo, bueno, voy. O sea, pues ahí estaba asesorado por un maestro mío. Hace un par de años que se murió, que realmente me... Otro... Es que me encontraba gente que... Como que yo tenía que seguir la línea de él. ¿Me entiendes? Cosas nuevas, inventar y esto y lo otro. Y antes no teníamos conas, no teníamos plástrofe. No teníamos... Yo tenía árboles, palos, una piedra. ¿Me entiendes? Y los convencí que creo que ahí está la clave mía. Es convencer a la otra persona. Porque yo me reflejaba de jugar. Ok. Era como una parte como de cumplir tu... Estaba el propósito físico que era Bon Giovanni y estaba el Luis Bon Giovanni jugador. Sí. Al mismo tiempo. Ok. ¿Me entiendes? Yo me entrenaba en eso. ¿Te vivías? ¿Te vivías como esta doble...? Sí. Yo entrenaba, ¿me entiendes? Mentalmente estaba ahí entrenando. Sí. Este... Hasta en un momento hice preparo físico y jugador. Ok. Pude entrar, mentira. Cosas locas de la categoría, ¿no? Este... Y le propuse. Pues de golpe empezó a andar bien. Y le digo, ¿por qué no entrenamos cuatro veces en vez de dos? No, pero todo el mundo entrena dos veces. Nosotros cuatro. Van a ver la diferencia. Y bueno... Escúchame, era un sacrificio venir de una oficina. Sí, claro. Venir de un trabajo duro, de mecánico, porque había de todo. Hácelo que estén cuatro veces conmigo. Claro, enseguida los logros aparecen. Terminamos segundo. Entonces todo el mundo empezó a hablar de mí. Me te digo, esa es la suerte, ¿me entiendes? Ve, suerte. Es que yo quería eso. Sí, claro. Que reconozca. Sí, sí, sí. O sea, así como suerte... Sí, sí. Es una combinación de muchas cosas. La suerte es trabajo. Exacto. La suerte es hacerse ver. La suerte es lo que estás buscando. Claro. La suerte es empujar. Empujar. Hacerlo, porque al final de cuentas, como hablábamos en esta parte de... Cuando el chip cambia en términos de creer que es posible, ¿no? Automáticamente... Porque una cosa es todo lo pensarlo y otra cosa es empezar a actuarlo, ¿no? Y cuando empiezas a actuarlo, pues es esta diferencia, ¿no? O sea, al final de cuentas, si nunca has corrido un 10 kilómetros y empiezas de alguna manera primero a caminar primero, ¿no? Y empiezas después a correr un kilómetro. La diferencia la vas a empezar a notar paulatinamente hasta que llegues a tu objetivo. Y eso es... Así fue. Así fue mi carrera. De ahí paso a un equipo de segunda división con un logro impresionante. Y un señor que era asesor del club, que había jugado a alto nivel, ya estaba viejito. El hijo jugaba ahí. Me hizo una pregunta. Dijo, te quiero hacer una pregunta antes de contratarme. ¿Jugaste al fútbol? Digo, sí. Entonces sí, vas a ser un gran profe. Ay, ¿me entiendes? Me... Dijo, ¿y este? ¿De dónde salió? ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque después con el tiempo sí tienes razón. Una cosa es el preparado físico del fútbol. Sí. Otra cosa es involucrarse en el fútbol sin los problemas que traen. Pues todo un sistema que hay. Es una raza única. Sí. El tenista es una raza única. No son todos iguales. A ver, tengo que manejar la mente. Tengo que manejar esto. Es decir, los jugadores de fútbol en especial no llegan con una preparación de apoyo atrás de ellos. Es una vida de sufrimiento. Es muy dura. Y la mayoría cuenta menos de la mitad. Yo sé cosas íntimas que me han revelado ellos y han tenido violaciones y han tenido, ¿me entiendes? La mamá desapareció y ahora la mamá aparece porque está en la selección o está jugando en chivas. Terrible, terrible. No, hay cosas terribles. Hemos llorado, hemos hecho dinámica y hemos llorado horas entre todo. Entre el cuerpo técnico y los jugadores, ¿me entiendes? Porque, ¿cuál es tu maleta atrás tuyo? Y yo saberla, yo te ayudo. Claro. ¿Me entiendes? Y te ayudo a cargarla, ¿no? Y te ayudo a cargarla y luego aligerártela de poco, ¿no? Y no, estate encima mal, ¿me entiendes? Porque te digo, dale, eres un tonto, ¿me entiendes? Por no decir otras palabras, ¿me entiendes? Entonces, no, espérate. Él está así por tal cosa. Que eso es lo que yo no tuve con mi tarpamude. A mí nadie me dijo, haces todo lo otro. Me dijo, respira, tranquilo, toma aire, piensa. Y yo digo, bueno, lo voy a hacer, ¿qué sé yo? Y empecé a hacer un montón de cosas, ¿me entiendes? Pero ahora me doy cuenta de que me solté yo por dentro. Entonces, quiero ser el mejor y voy a ser el mejor en lo que sea. No importa. Me encanta la moda, me encanta de... Es decir, te voy a decir, pero me lo tengo que proponer yo. No es que va a venir sola. Entonces, el jugador, el jugador o el deportista no tiene base sólida. Y necesitamos base sólida. Y juntarse con gente que me ayude. Necesito tu ayuda, Juan. Por favor. Eso hay que decirlo a veces. Yo lo digo. Yo no sé de esto. Sí, claro. Pero yo nunca le digo que no sé de esto. Yo me voy y me meto en el mataburro, que es el Google. Y la saco a ver de dónde es. ¿Y por qué? Ahora veo todo lo que yo necesito. Me aparece todo respiración. Y ahora es clave la respiración para la vida. La pandemia nos dejó un montón de cosas a favor. Y otras en contra. Pero a favor es preocuparse por la salud. Tienen que caminar, tienen que correr, tienen que trotar, tienen que tener salud. Ese es el deporte. Esa es la parte buena del deporte. ¿Por qué esperar a llegar a viejo mal? Ya está viejo, ya mira, no se puede levantar. Si lo podemos mejorar. Y yo desafío eso. Yo quiero desafiar a todo. Llegar hasta el topo que yo llegue de edad con el físico que me está viendo. Y yo me cuido. Y si hago exceso, al otro día hago cosas diferentes. El tema no es ser monótono, algo malo. Porque ya después eso es un vicio. Se dice que la preparación física empieza por la mente. Sí. La clave de todo es la mente. Entonces, estoy investigando, estoy dentro de la neurociencia aplicada al deporte y quiero saber cada vez más por qué somos así, por qué reaccionamos así, por qué hay esto, por qué hay lo otro, por qué hacemos las cosas difíciles, por qué decimos no puedo. Si no lo intentaron, entonces yo vuelvo, le digo a mucha gente que vio muchas películas, ¿cómo hacían los aviadores americanos a sobrevivir en una cárcel vietnamita? Y terminaron, muchos vivieron y lograron, con un poco de aire lleno de agua. Tú lo has visto en esas películas. ¿Cómo hicieron eso? No, yo me muero, no. Es que ahí, ahí viene la parte que yo la comparo con el deporte. Ahí es donde tú tienes que saber qué voy a hacer para vivir. El cerebro está pensando cómo vivir. Entonces, se pone todo, todo lo que tiene adentro, que es gigante, que no se sabe, y cada vez estamos sabiendo más cosas, de que tengo que salir de ahí. Tengo que tomar aunque sea un poquito de aire. Y en el deporte pasa lo mismo, me quedo 15 minutos más. Perdón que te interrumpa, es un asunto, una combinación entre, bueno, evidentemente en estos niveles, es un asunto de convicción, es un asunto de voluntad, ¿no? Y no sé si a lo mejor hasta en un momento dado, un asunto en términos de vida muerta. Exacto, pero empieza un tema en donde yo no sé esta línea en términos de si se es consciente o no. ¿Sí me explico? O si solamente es aferrarte a querer llegar a algo, ¿no? Otra muy buena pregunta, porque estamos hablando de cosas serias, no es que estamos de deporte, es la vida. Entonces yo, no sé si puse de ejemplo, viste, mi papá dos años preso en Alemania, que no le hicieron nada, ni lo tocaron. Bueno, no sé, ya estar en esa situación. Pero ya estar en esa situación, sin hacer nada, dos años. Y digo, ¿y cómo qué hacían? Dice, no, hacíamos una fila para comer. Y se levantaba uno y dice, mira, estaba en el primer año de arquitectura, voy a hablar de esto. El otro de historia, y ahí sí, escuchábamos, y qué sé yo. ¿Por qué esa es la necesidad? Cuando hay necesidad, aparece lo que tienes adentro, de valores de los abuelos, de tu papá, y los tuyos están ahí. Lo que pasa es que tenemos muchos secretos y no los sacamos, no sabemos cómo sacarlo de ahí. Y yo me parece como que aprendí eso. Le busqué la vuelta. ¿Cómo que no voy a poder hablar? ¿Cómo no puedo tener una charla como hoy? ¿Me entiendes? Si era algo mío, pero lo tenía ahí atorado. Y yo lo saqué. Ahora estoy con psicóloga, con psiquiatras, que antes los odiaba. Antes me hablaban de Freud. Y digo, ¿qué es la fruta? ¿Qué es? Y hoy empiezo a leerlo. Un genio de otra época, porque hoy está más fácil. Hoy sacan conclusiones. Estoy con los neurocientíficos que buscan qué es la belleza para uno, qué es la belleza para el otro. ¿Por qué tenemos una adicción a las películas? Hay un porqué. ¿Por qué esta luz nueva? ¿Qué efecto va a traer para más adelante? Va a ser un desastre. No estamos acostumbrados. El mejor invento del siglo, el teléfono. ¿Y el peor? Y el peor. Dependemos de ellos. Yo no me acuerdo de ningún número. Y antes nos acordamos de todo, acuérdate. Juan, ¿cuál es el número de Juan? Este, hasta todos lo sabíamos. Entonces, entramos en la comodidad. Y la comodidad es tener aire. Estar en una cárcel con aire, con tela y todo. Entonces, el cerebro es lo que quiere. No quiere trabajar. Entonces, yo busco en el entrenamiento cosas más difíciles. Sí, porque eso te iba a preguntar es, todo mundo, en cualquier nivel, esto aplica, me queda claro que en cualquier nivel. En el amateur, semiprofesional, profesional, elite, ¿no? Todo mundo quiere jugar. La preparación física es, ah, hijo, ¿no? O sea, es complicada, ¿no? Y eso se tiene que decir. O sea, es como esta parte en donde no estás jugando o haciendo lo que te gusta, ¿no? ¿Cómo generas la motivación? Me quieren matar, ¿eh? Me estás haciendo pensar demasiado. Me he trasladado yo al lugar de él. ¿Y qué hubiese hecho, Luis Bon Giovanni, si hoy es el, por decirte, Adán Pulido? Digo, porque después quiero hablar con él, porque estuve con él trabajando y ahora voy a ir a trabajar con él. Y le dije, él tiene todo el poder para estar en el Mundial. Entonces, ya me trasladé como él, pero con mi experiencia. Y lo empiezo a volcar y le digo, hazme caso, no me equivoco, no me puedo equivocar. 50 años de fútbol. ¿Sabes las cosas que vi? Pero mire de cosas, jugadores increíbles. Ahora los veo en los videos a Ronaldinho. Podría haber sido histórico al nivel, el mejor del mundo. Pero le faltaba la otra parte, que él malinterpretó, ¿me entiendes? Pero en calidad, en condiciones, hay 20 jugadores. Una vez a Chicharito le pregunté, ¿a quién vio que podía haber sido el mejor del mundo? De Ronnie, me dice. Digo, Ronnie, sí, pero está loco. Tiene una caridad impresionante, ¿me entiendes? Esas cosas. Digo, ¿y por qué no? Y porque está solo, ya después la fama. Porque esa gente te rechaza. O hace lo que yo digo, como Maradona y todo. Hablé con él, lo conozco de joven. Lo conocí de viejo. Y de joven, todo el mundo se enamoraba de él porque era un chavo familiar, un chavo amigable. El tipo se mataba por ti. Te llegan a pegar y él se metía. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a hablar de qué Maradona después algún día. Pero esa gente es única. Y llegó a donde llegó, pero solo. Pero no lo contradigas, pues te sacaba de la jugada. Entonces, le estamos echando la culpa a todos los que lo quisieron ayudar y que al revés lo fregaron. No, era muy difícil manejarlo. Esa gente, muy difícil manejarlo. Sí, y luego, ¿cómo los motivas? Porque finalmente, en esto que te decía ahorita, el encontrar el punto de la motivación, de convencerte para que hagas algo que tú sabes, como estás diciendo, como lo estás expresando, en términos de que te va a hacer bien. Porque tú has visto los resultados de hacer A, B o C. Y eso creo que es el poder absoluto en términos de convencimiento que además lo tienes que hacer porque finalmente es clave. Es que yo estoy más convencido que él. ¿Me entiendes? Pero más convencido en querer convencerlo. Sí. Ahora estoy declinando en alguno cuando ya veo, porque César Luis Menotti me enseñó algo. Tuve mucha charla con él y las privadas son donde más saco nada de fútbol y tal, vamos de todo. Y me dice, mira, para un entrenador, lo peor que hay es haber perdido tiempo con un jugador que no logras lo que tú haces. Yo me pongo mal. Yo quiero hacer un programa con los juniors. Pero me dijeron, ten cuidado porque te vas a poner mal y es cierto. Porque si tú no logras convencerlos, yo me frustro. No sé, ¿me entiendes? Yo no tengo nada que ver. Si yo soy el que les voy a ayudar. Pero a mí me gusta ganar. Me gusta decir, este cambió. Gracias. Tengo acá charlas con alguno. Ayer hablaba con Chato Rodríguez. Digo, cabrón, lo fui a ver a Fidalgo y eras tú en la final contra Toluca. En ese momento no había GPS. Pero estás en los 15 kilómetros. Una máquina. Gracias, te agradezco. Pero como nos tenía, como trabajábamos. Entonces digo, hice el camino correcto. Entonces, le hago ver, dale, tú puedes, tú puedes. Es que está muy atado al no puedo. Está muy fuerte esa palabra. A las barreras, ¿no? A las barreras. Hay barrera. No, lo que pasa, no. Y yo no. Yo desafío. Yo creo que ahí la clave es esta. Yo te desafío. Te voy a contar algo y te vas a reír. Y la gente se va a reír. Iba, estaba sin trabajo, me iba a correr todos los días al Metropolitano. Sí. Y viste que en la parte de atrás, donde está la alberca, hay una subidita. Sí. Y después, viste, casi kilómetro cinco y pico. Y digo, y no era nada del otro mundo. No me digas que, bueno, era un empinador. No, 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 era una vergüenza. Hoy lo veo y era, viste, un ángulo de 20 grados. Y veía un señor que corría con los zapatos de militar, un short militar, y corría y hablaba. Dije, a este lo voy a ir a buscar. Y paramos ahí, hola, profe, ¿cómo anda? Bien, 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 bien. Lógico, ¿me conocían ahí? Digo, te quiero hacer una pregunta, ¿cómo haces ahí con esa subida y esos zapatos? Y por eso te digo que a veces hay que hablar, hay que buscar porque te enseñan. Necesitamos encontrar la palabra clave. Eso es lo que estoy buscando, estoy hablando con mi psiquiatra. Y me decía, tú tienes la palabra clave, cuando la encuentras, lo haces. Y él me dijo, desafía a esa subida. Yo la desafío, dice. Y yo la interpreté. Voy a ir ahí, al otro día fui. Y ahí estaba. Ahí estaba. Y ¿sabe qué hice? Dice, le digo, a mi mente le dije, voy a hacer skipping. Subiendo rodillas, como me vale madre, como que estaría en bajada. Y así lo hice. Por eso te digo, esa es la clave de todo esto. No me puse el límite de que un ángulo de 20 grados, que es una porquería, es una tontería. Si hoy lo pones y no. Es una tontería. Y bueno, para mí me pesaba en la mente. Dije, no. Y a partir de ahí. Entonces a la gente le digo, desafía. El muro de los 35 kilómetros. Quiero llegar ahí y vas a ver. Y voy a saludarlo. Eso es. No tengo barrera. No hay barrera. Es mentira. Por eso se van a batir récord toda la vida. Y dicen que va a terminar ganando una mujer en maratón. Fíjate, están a 20 minutos. A nada. Donde aparezca una loca. Con un físico impresionante, vas a ver. Entonces, eso es. Es decir, yo lo que traslado es eso. Hablo de cosas. Hablo de Vilas. Hablo de Rafa Nadal. Hablo de jugadores que yo conozco a fondo. Este, Rafa Márquez, este, cuando eras joven, lo tuve los 19 años. Dale. Y le digo, ¿por qué, Rafa? Ahora, ahora estás apareciendo mucho cuando hacen un gol. Me dice, ¿sabes lo que pasa? Hace muchos años, ¿no? Sí. Me dice, hacen el gol y es un pase mío y yo no aparezco en la foto. Sí. Yo, ¿sabes qué? Tienes razón. Entonces, cuando entreno a otros, Carlos Salcedo, que lo entrenaba, le decía, ¡ah, el gol! Un sprint. Y apareces en la foto. Confundes a la gente como diciendo, este estuvo en el gol o algo, ¿me entiendes? Que son trampas a lo visual, que también en la parte de ego de uno se toma a favor. Sí, porque fíjate, ahorita que estás diciendo este tema del ego, ¿no? Y que se confunde muchas veces. Pero realmente es un asunto que bien utilizado es necesario. Es realmente... Equilibrio. Es un tema equilibrado, evidentemente, ¿no? Pero es fundamental para creer que sí puedes hacer las cosas. Así es. Y creer en ti, ¿sabes? Ahí soy yo. Lo pasa, no lo puedo decir al público. Pero yo soy el mejor profe. No, no, y se tiene que... Sí, 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 sí. Pero ¿cómo lo notas haciendo? Este, claro, típico argentino. No, 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 no. Es que yo me la creo. No lo digo porque me da un poco de vergüenza diciendo... A mí me gusta que me digan, no, el mejor profe. Lo que tuve que tuve en mi vida. Tengo recado de gente que... ¿Me entienden? Y que me dice, pero... Dice, tú corrías más que nosotros. Y yo ni me acordaba en algunas cosas. Y me hacían acordar y ir... Claro, dale, vamos. Terminamos el partido y yo hablaba ya del otro. Me dice, espérate, estamos en el camión y ya estás hablando del otro. Porque yo ya quería de que se levante todo rápido. Sí, sí. Porque eso es lo que me transmitió un Vila que me transmitieron jugadores de que no tenían nombre, que decían que era malo y termina siendo bueno. Sí. ¿Por qué? Porque le faltaba la otra parte, que es la que trabajó para llegar a equilibrar. Sí. Entonces no es cuestión de talento. Si quieres talento, más lo que no tenía mi abuela, porque lo tenía mi abuelo, que ya sabemos de qué estamos hablando, y logras lo que tú quieres. Sí, claro. Entonces pasa, pasa, ¿me entienden? Es decir, nosotros tenemos que trasladar a la vida, a la oficina y al deporte. Así es. Es lo mismo. Quieres llegar, queremos ser número uno, tenemos que trabajar muchos años para ser número uno en fútbol. Sí. O dentro de los cinco mejores. Sí. Son años y años y años, pero no esperar a los 17. Hoy le estoy diciendo a la gente, a los 13 ya los jugadores deben estar jugando con los de 15, 17. Oye, este, Bonjo, ¿tú no crees que, a lo mejor en estas épocas, no lo sé, pero que el asunto este del proceso contra el resultado? Mucha gente no quiere vivir el proceso, ¿no? Quiere el resultado rápido. Y esto que estás diciendo creo que es exactamente eso, ¿no? Es, y mucha gente lo traduce en términos de, el resultado es lo que busco y lo que quiero, ¿no? Pero sin sufrirla. Y hay que, hay que cruzar y disfrutar. Porque al final de cuentas, cuando llegas acá, te das cuenta que lo que más disfrutaste a lo mejor no fue llegar, sino el proceso para llegar. Bueno, a mí, a mí me pasa eso. Sí, tienes razón. Tienes toda la razón del mundo. Pero hay gente que no, ¿me entiendes? Quieren, quieren el resultado ya. Entonces, tenemos que volver a la historia de muchos deportes. Japón, voleibol. Todo el mundo, ¿qué se piensa? El equipo más bajo del... Sí, claro. No. ¿Qué hicieron? Hicieron un programa de, a 10 años. Vino un entrenador y le dijo, en 10 años, Japón va a ser número uno en el mundo en voleibol. Y se lo aceptaron. Matsudadira. Entonces, ¿qué hicieron? Que eso es lo que yo quiero que hagan en deporte, es lo que hago yo. Se fueron a los cantones a buscar con un grupo de científicos, a niños de 9 años, a ver a qué nivel podían llegar de altura. Y que le gustara el deporte. Y antes de los 10 años fueron campeones del mundo. Increíble. ¿Me entiendes? Entonces, queremos al quinto partido de la selección, y lo queremos ahora, en tres años y medio, hay que hacer todo, papá. Pero si la gente no está preparada, ¿cómo vas a llegar ahí? Se puede llegar. Puede pasar ahí. Sí, exacto. El quinto partido es lo mismo que el octavo. Pero, o sea, lo que pasa, necesitamos que crean en un proyecto con gente ideal. Ojo, no le doy la culpa solamente a las federaciones. Nos tenemos que preparar todos. Yo me estoy preparando. Yo puedo ser un gran asesor hoy. No me interesa que digan educados, que entrenan. Yo puedo seguir. Ojo con esto. Cuidado con lo otro. Claro. Son años de experiencia, ¿no? A Fórmula 1. Bueno, tú crees que son los jóvenes, ¿no? Es el Hellmoon, ese de Red Bull, ese es el genio. Dice, no, tranquilo, esto, vamos a prestarlo por este lado. Vamos por el otro. Hay un montón de detalles que no se ven y son más importantes que estar el día a día. Sí. Porque vas contagiando también de lo malo. Entonces, no, espérate. Yo tengo que salirme de ahí. Entonces, ¿queremos llegar ahí? Bueno, empecemos con los 13. Sí, como en muchos momentos se hizo, ¿no? O sea, se intentó, pero no se cortaba. Y los corta. Y entonces no sirve. Entonces, ¿cómo vas a comparar a un argentino o un uruguayo de 21 años que ya tiene 5 años en primera? Sí, sí. Y lo compra el Manchester, lo compra el Liverpool contra un chavo. De 19 años que no debutó ni en la sub-20. Sí. No es una tontería. Que la gente no entiende. Una cosa es verlo a nivel de piso. Yo tuve la suerte, que puedo decirlo a todo el mundo, de haber estado una semana entrenando en contra de Maradona. Maradona de 19 años. Sí. El preparado físico era mi profesor de educación física. Yo venía de Europa. Le digo, no, me das una semana. Sí, vete. Hablaron con el Zurdo López, que era el entrenador de Argentino Junior, y fui a entrenar. Y yo hoy me devuelvo a esa memoria. Te digo que tengo una memoria que me acuerdo de todo, hasta la gambeta que hizo y todo. Dije, si llego a entrar en el fútbol del jueves, digo, este hace una finta sobre derecha y sale sobre izquierda. Entonces, le voy a hacer una finta a la misma, lo voy a ir a buscar, como que voy a la derecha y la agarro a la izquierda. Me pasó, pero por arriba. Me la volvió a cambiar. Y te das cuenta ahí, la velocidad que hay adentro. Hoy con Messi, hoy con Haaland, son jugadores. Entonces, ¿cómo hago para ser como ellos? ¿Cómo le compito a ellos? ¿Sabes la cantidad de veces que le decía a Rafa Marquez? Rafa, por favor, métete en el gimnasio. Te va a agarrar el 9 de Alemania y te va a tirar a la miércoles. Tú tienes que ir. Y un día, fui a Barcelona, me dice, 20, antes de empezar el entrenamiento, vamos al gimnasio. Y yo después le empecé a adoptar también. Que ahora es la activación, que ahora tiene otros términos. Pero yo lo hice, yo lo vi. Saqué fotos, tengo fotos de ese momento con máquinas que yo no conocía. Entonces, ahora me gustan las máquinas, quiero inventar máquinas que te ayuden. De los oficios de la gente. Si es que ya empieza, y ahorita te voy a preguntar un poquito, porque ya no... La preparación física pues va de la mano de la nutrición, y va de la mano con la recuperación, y va de la mano con la regeneración, y va con un montón, sin fin, ¿no? Y ahorita te voy a preguntar de eso. Me quiero regresar tantito, ¿no? Perdón, ¿eh? No, 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 no. Llegas a México y viene un... Pues lo voy a decir así, un carrusel de logros. Porque eso, de momentos difíciles, pero de logros también. Y vamos a decirlo así, ¿no? Sí, sí, es cierto. Quedas campeón con distintos equipos. Atlante, Santos. Santos, Tigres. O sea, pero hay una época que a mí, obviamente conviviendo con todo lo que significaba en ese momento, pues estar ahí, en la elite, jugando en fútbol mexicano. Y esta época, justo lo que decías ahorita, porque ahorita lo quería tocar. Premios por doquier, ¿no? O sea, como el preparador físico en México, galardones por todos lados. Esta etapa, que te quiero preguntar particularmente de esta etapa de Atlas, que es justamente, creo, que... La de la Volpe. La de la Volpe. La del subcampeonato. Sí, 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 sí. Que para muchos, pues se ha sido... Todo el mundo la recuerda, ¿no? O sea, todo el mundo hace mención de esa época, tanto por varios motivos. Uno, por cómo jugaba. Y otro, en su momento, por la cantidad de jugadores que tenían, o que iban saliendo, que seguían saliendo y que era como un... Ahora sí que salían por doquier, ¿no? Tú que estuviste ahí, pues en esa planeación, porque eso es algo fundamental en cualquier aspecto de la vida, pero particularmente hablando ahorita, pero la planeación. Y obviamente, todo ese proceso. ¿Qué fue para ti esa época? ¿Cómo la viviste? ¿Qué aprendizajes te dejó? Muchos. Muchos porque... Ahora después te voy a contar cosas que ni en el libro están. Y que hacíamos nosotros. Primero, tiene que tener un técnico como La Volpe. Que imponía... Que eso también ayuda... Bien regulado, ¿eh? Ojo, no es fácil, ¿eh? Sí, sí. Yo era el moderador ahí. Sí. Era el bueno de la película. Porque Ricardo a veces quería que yo sea el malo. Le digo, Ricardo, nos vamos a quedar con dos jugadores. Si tú echas cuatro y yo otros cuatro, ocho... Digo, te la cambio. Yo soy el malo y tú lo bueno. Me dice, no, a mí no me sale. Ah, bueno. Este... Vamos siempre a volver a lo mismo. Tú tienes que tener algo que diga, cuidado con estos. Esa señal de peligro que te pueden echar del club. Que es lo que venimos hablando, ¿entiendes? Entonces, los jugadores se adaptaron un poco a ese castigo. Merecido o no, lo tenemos que hacer un gran análisis, ¿me entiendes? Uno es el trato, no era. Bueno, son formas de trabajo. Pero yo tenía que mantener el equilibrio. Yo fui clave en el equilibrio ahí. Lo quiero desmerecer lo de Ricardo, ojo. Calidad de juego es única. Es única y a nivel mundial. Él, con otras cosas, yo creo que podría haber sido un técnico reconocido. Está reconocido, pero a otro nivel. Sabe demasiado y todo. Lógico, cada uno tiene su carácter. Yo también tengo el mío. No se crean que soy el bueno nada más. Porque he tenido problemas con algunos jugadores y enfrentarlos y decirles, nos vinimos de vacaciones. Estamos en Panamá, ¿sabes qué? Vamos a entrenar. Yo quiero ganar. ¡No, pero qué fácil! ¿Cómo terminó el partido? Ganaron ellos. 1 a 0. Ojo, pues yo ya veo venir la mente muy volátil. Y ahora la estoy estudiando y más convencido estoy así. Entonces, como que entramos todos dentro de un búnker en Atlas, que lo que querían entrar, que estaban jóvenes, ya veían cómo trabajaban. Un nivel de exigencia altísimo. Altísimo. Y horas. Entonces, y ahora estamos copiando algunas cosas que son buenas, pero otras malas. ¿Por qué hay que entrenar una hora y media? ¿Quién lo dijo? Es un sistema nuevo que hay. Pero espérate. Hay equipos que se pueden dar en lujo. Porque si vamos a hablar de tiki-taka. Ah, sí. Yo no entrenaba. Yo los vi entrenar. Hacían nada. Pero la calidad que tenían no era uno. Eran todos. Entonces, sí. Pero ahora después, cuando no tienes el tiki-taka, no tienen los jugadores, tienen que empezar a trabajar. Y ahí viene lo difícil. Por eso está la remontada que va a tener el Barcelona. Tienes que superar varias etapas. Convencido, ¿me entiendes? Sí, pero es un convencimiento desde abajo. Porque obviamente en su momento, como estás comentando ahorita, pues tenían... La aspiración de todo Chavito, finalmente, pues era llegar a eso que en su momento estaba siendo revolucionario. Era un momento... Bueno, Pumas también, finalmente, fue un tema de cantera y demás, ¿no? Pero en este momento... Es que a todo el mundo le gusta el buen juego. Entonces, nosotros teníamos más hinchas de otros equipos que de Atlas. Y nos pasó en Atlante con Ricardo. Nosotros nos fuimos de locales en la final a la Azteca. Porque era el doble. De 45 nos fuimos a 90 y pico. Lleno total para la final contra Monterrey. ¿Por qué? Porque jugaba muy bien ese equipo. Y ahora todo el mundo me dice, pues eran todos buenos. No, 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 no. Ni saben lo que eran. Y igual en Atlas. Hubo que poner en fila a muchos. Y yo manejando, tranquilo, porque no, que yo me voy, no aguanto. Tú dale acá. Y vamos a entrenar y vamos a ir a la playa. No, pero no estamos acostumbrados. Tú metes de acá. Están periodistas hoy que están en muchos medios que me vieron, que venían con nosotros. Me decían, no, estás loco. Digo, no, es que la única. Tengo que trabajar. Tengo que hacer algo diferente. ¿Cómo compito contra un equipo que paga millones y trae los mejores? ¿Cómo compite con el Real Madrid? Trabajando. No puedes competir. A nivel lana. Ah, bueno. Si tengo más que yo. Pero hay que saber la poner también. Claro. Que esos son los temas, ¿me entiendes? Hay que saber dónde. Es decir, ¿a quién traigo? El perfil. No hay un estudio. El único estudio hay que el jovencito lo dejó libre en Manchester. Hay que ver la mentalidad. O somos todos malos los sudamericanos y centroamericanos. No, son todos. A nivel, en Europa lo mismo. Hay muchos vagos. Pero como juegan bien y qué sé yo. Y el show. Entonces, se gustó todo eso. Y se logró hacer un equilibrio entre lo físico, que trabajaban fuerte. Fuerte en el sentido más de pretemporada. Porque con Ricardo yo no podía trabajar. ¿Me entiendes? Si yo trabajaba, ya terminaba un muerto. Entonces, la clave mía fue una regulación de ese sistema. ¿Me entiendes? Trabajar poco para él. Porque yo le decía, ¿cuánto vas a trabajar? Cuarenta minutos. Era una hora veinte. ¿Me entiendes? Entonces, yo ya sabía. Entonces, yo equilibré eso. Por eso los resultados, viste, daban. Y corrían, y corrían, y corrían. Porque si no, se la agarraba conmigo Ricardo primero y yo con los jugadores. Entonces, era correr. Y yo apostaba, por ejemplo. Justo lo nombraste tú contra Puma. Porque yo sabía que Puma trabaja muy bien. Y sigue trabajando muy bien. En lo físico siempre trabajó bien. Entonces, yo apostaba en contra mío. A propósito. Para mí, va a ganar Puma. Asado o lo que sea. Yo lo pago. Vas a pagarlo. ¿Me entiendes? Toda esa incentivación que es sudamericana, del argentino, del italiano y todo. A ver, ¿cómo lo meto dentro de ese partido? ¿Me entiendes? Pues, por ejemplo, fuimos a la Copa Libertadores contra el Panamera, que perdemos. Y tuvimos la felicitación del técnico. Nos agarró a Ricardo y a mí. Me dijo, el mejor equipo que vi. Y Felipe Pau. No, cualquiera. Felipe Pau. Y tú ves esos partidos. Nosotros tuvimos un partido impresionante. Y lo perdimos. Porque ellos acertaron más que nosotros. Pero un equipo que tenía ellos, impresionante. Entonces, fuimos y competimos en lo físico. Fuimos y competimos en lo táctico. Fuimos y competimos en la mentalidad. ¿Sabes qué hice yo el día anterior? Vamos a caminar por la calle. Hay un par que vi. Me fui a ver. Hay un par que ahí fui. Estaba lleno de popó, de perro. No, ¿para qué nos traes acá? Bueno, vamos por la calle. Y nos mentaban la madre. Me tiene todo, ¿viste? Filio, filio y filio. Pero fuimos al partido y sin miedo. Porque el equipo estaba acostumbrado a decir. ¿Tú crees, ahorita que estás diciendo eso. Cuando compites. La mente finalmente trabaja de una manera, ¿no? Y finalmente el principio a lo mejor viene un primero. Pero, ¿qué tiene que ver a lo mejor con la ansiedad, los nervios y demás? Pero la competencia y ser competitivo y estar bien preparado sobre todo esto que estás comentando, pues hace que ese momento se disfrute y salga la mejor versión, ¿no? Y a través tuyo o esta parte de lo que decíamos hace rato, ¿no? El tema de la mente como base para el asunto físico. Y eso lo que genera, pues, es una seguridad, pues, ¿no? De que tú puedes ser, pero yo corro a todas. Y en ese nivel, bueno, estás comentando, ¿no? Sí, 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 no, 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 así es. Así es. Lo que pasa es que ahí está el convencimiento, ¿me entiendes? Ellos se convencieron. Te voy a contar dos casos que hubo en ese Atlas. Por eso te digo que es bueno. Hubo cosas malas, ¿eh? Pero hay muchas cosas buenas. Por eso que la gente lo recuerda y se acuerdan de eso. Y para mí es el logro. Yo fui campeón. Sí. Yo sé que no fui campeón para la federación, ¿me entiendes? Sí, sí, claro. Pero fui campeón. 63 partidos. Con Copa Libertadores. Una máquina el equipo. Y sin rotación. Espérate. La golpe. Ricardo digo, Ricardo, déjame descansar a Salazar. No, 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 no. O a tal, ¿me entiendes? Déjame descansar. No, no, no. Bueno, al final uno sí, los otros no. Casi el mismo equipo. Pero yo ya lo preparaba mentalmente. ¿Qué es lo que quiero que entiendan la gente? Hay que preparar para tres partidos a la semana. ¿Cómo hacen en Europa? ¿Qué son? ¿Qué son de otro planeta? No. Es que ellos quieren jugar. Y acá no. Estoy cansado porque jugué el miércoles. ¿Y? Si no podemos entrenar, digo, es lo mejor que te puede pasar. No puedo hacer nada. Hago un regenerativo. Vamos, hablamos ahí. La otra parte estática y la parte con balón parado y punto. Ya mañana jugamos. Entonces, ¿dónde están los entrenamientos? Pero la base era buena. Por eso que le dije, los voy a matar en la pretemporada. Rafa Puente, papá, nos veía correr en Cancún. Dice, cabrón, los vas a matar a todos. Los voy a matar a todos. Dice, desde las nueve que estoy acá en la playa y ahora son las once y media y todavía están corriendo. Pero es para un logro. Claro. Entonces, yo me sentía, cuando el equipo funciona, yo me siento a decir, yo estoy corriendo. Pero ahí finalmente, incluso el atleta, ¿no? El atleta finalmente, cuando estás físicamente bien, disfrutas mucho más. Pero eso es, a mí me acuerdo perfectamente después de las pretemporadas, cuando cargabas, ahora sí como dicen, cuando cargabas como se debe y cuando estabas preparado físicamente para, ahora sí que llegaban las giras de ocho, nueve semanas, siete semanas. Además, preparábamos antes, ¿no? Y finalmente eran estos un mes, un mes y medio, dos meses. Un maratón, no. Una locura, ¿no? Sí, sí, sí. Pero había momentos en que yo, que al final de esas pretemporadas decías, es que qué maravilla. Te sientes, y eso finalmente es parte de lo que te brinda también la seguridad de poder competir, finalmente, obviamente además del otro, pues, ¿no? Pero es clave. Sí, 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 sí. Mira, nosotros hacíamos dos cosas que no están en los libros. Una, el día previo, el mismo día del partido. Estábamos en el hotel con Atlas y nos íbamos a Colombo, hacíamos el desayuno y después nos íbamos ahí un rato a jugar fútbol, tenis. Bueno, agarró la época ahí del CD y no nos podía pagar. Y yo digo, chicos, vamos, no, suenan las 12, se van a bañar y todo, laguna, tenemos que ir a comer, 8.45 está el partido. No, no, espérate, espérate, que está con... Ya me, ola y media. Y otro dice, no, lo que pasa es que nos cansó, que nos sacó a caminar. ¿Me entiendes? Entonces ahí está la mentalidad. Y después lo veías, 8.45, corrían como si no pasara nada. Sí. Entonces ese orgullo, ¿me entiendes? Digo, eso en los libros, dice, no se puede hacer. Y yo lo hago. Sí. ¿Me entiendes? Fuimos a Colombia. Y jugamos 8 de la noche. Y Ricardo me dice, quiero hacer un poco de táctico porque son unos burros, son esto que el otro. Le digo, pero le digo, te pido por favor un ratito, media hora y nos vamos. Sí, sí, sí. Hora y media. Yo ya sabía, ¿me entiendes? Entonces le digo, Ricardo, son las... O sea, que se muera, un desastre, somos un desastre, qué sé yo. Entonces los hago subir la camión, vámonos. Viste, habíamos ido a un parque ahí a buscar una cancha ahí que quería pararlo, bien, buen trabajo táctico. Y los periodistas me decían, dime la verdad, profesor. Estos son los suplentes, ¿no? Digo, no, estos son los que van a jugar. Dicen, pero esto no puede ser. Sí, vas a verlos. Y terminó partido y me decían. Sí, nunca lo vimos esto. Sí. Pero por eso te digo, es la preparación previa. Estás convencido que tenemos que hacer. Hicimos una cosa increíble en esa época, ¿me entiendes? Entonces hay que preparar la pizza. No se prepara con la harina, huevo y la meto al horno. La tienes que amasar. Hay que amasarla, hay que amasarla. Y acá nosotros hacíamos eso. Y problema con uno. No, yo te hago ese problema. Yo te saco ese problema, no te preocupes. Ya te van a ir a tu casa. Ya te mando al médico. Que tu bebé está mal, no te preocupes. Es decir, nosotros tenemos que estar en todo. Sí, claro. Porque es un mundo muy pequeño. Con una presión, como tú dices, muy alta. Demasiado alta. Una final, ¿me entiendes? Yo creo que mucha gente que pasó ahora con el Mundial de Argentina, quería que ganara Argentina como se merecía. Esa generación se merecía el campeonato. Entonces todo el mundo como que te impulsa. Toda esa energía que hay, que también creo, que vamos a hablar, hay un montón de ciencia que hoy la podemos tocar. Hoy necesitan nutrición. Es muy importante. Yoga, meditación, masajes. Estoy buscando alternativas, ¿me entiendes? Y yo, porque tengo que estar bien preparado, tranquilo, relajado. ¿Cómo quieres estar? No, quiero ponerme música como si estoy en el mar. Póntela. Quiero ir a jugar con mis amigos. ¿Me ha pasado con los jugadores? Es que, profe, no me deja. Voy ahí con mis amigos a jugar al tenis. A mente. Pero él me lo propuso. Sí, incluso también el sueño, ¿no? El sueño también es un tema. Pero yo no lo propuse el tenis. Cuando me lo proponen, yo lo dejo. Porque no es lo mismo. Claro. Digo, Juan, quiero que vayas y me hagas dos horas en la cancha. No, profe, ¿cómo estoy muerto? ¿Me entiendes? Entonces, yo juego con el cerebro. Sí. Tengo que buscar el momento. ¿En qué momento lo puedo atacar y en qué momento no? Sí. Buen, yo estuviste, ahora sí como vimos ahí, sin fin de equipos. Pero bueno, equipos, Chivas, América, Atlas. Muchos, ¿no? En momentos y conviviendo con gente elite, no nada más en fútbol, porque también finalmente abarcas muchos otros deportes como el box, como el tema de velocidad, ¿no? El tema, obviamente, del tema del automovilismo. Estuviste en una época con Checo Pérez también colaborando. Pero, ¿qué semejanzas o hábitos ves en esta gente que destaca? La convicción. Está convencido a dónde va. Que la podemos traducir en otras palabras, Vito. Pero es la convicción. Es un extra que hay ahí atorado, Vito. Hay que sacarlo. Y ha habido muchos, muchos deportistas con más nivel. Pero están atorados. Entonces, no, nunca despegan. Entonces, ahí, es una palabra que estoy buscando todavía. Estoy buscando a ver qué es, por qué somos así, ¿me entiendes? ¿Por qué decimos? Lo primero que decimos es no. Y yo no. Estas gentes siempre están dispuestas a dar eso. Porque hay muchos sacrificios con errores. Hay muchos errores también, ¿eh? Porque yo soy muy exigente. Yo soy muy profesional. Yo quiero ver si estás durmiendo, si no estás durmiendo lo del sueño. El sueño es reparador. El sueño no hay mejor medicina para el otro día. Está perfecto. Pero tengo que dormir las calidades del sueño. Esa es la clave. Tengo cuestión de dormir 14 horas. Yo tenía un jugado 14 horas. Y digo, ¿cómo hace 14 horas? Y estás, a mí no me gustaba. Sí. Pero él la necesitaba y yo lo veía como apagado, ¿me entiendes? Porque me parece que después, cuando tú te pasas de algo, ya te apagas. Entonces, te quería explicar una cosa para la gente. ¿Cuál es la diferencia entre un superatleta y un atleta? El superatleta erra un penal o erra ocho veces en el match point y lo archiva. El atleta normal vuelve a aparecer. Entonces, buscan esa memoria, el recuerdo malo y el que pasa termina mal y pierde el partido. De lo que decías ahorita. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia. Yo tengo que... Ya estaba, se murió. Ni me acuerdo del penal. Sí. Pero... Y tú has pasado, viste, con los deportistas pasa lo mismo. Sí, claro. Tuve el gane en esta volea y va... Y mentalmente me relajé. Lo que pasa es que lo entiende la gente. Es una milésima de segundo que soltaste la mano diferente. Fíjate que Rafa Larcón, en uno de los episodios anteriores, justamente yo le preguntaba y hacía referencia en términos de Lorena, obviamente. Sí, sí, sí. Y de la capacidad que tenía ella o cualquier golfista particularmente en este caso del golf, ¿no? Que le preguntaba la capacidad que tiene de quitar el chip y volverlo a poner en cosa de segundos, ¿no? Y la respuesta fue, pues, una copia de lo que me acabas de decir, ¿no? Esta capacidad de eliminarlo, eliminar el error. Porque luego cuando te presentas en la misma situación, si eso no está archivado y bien guardado con llave, vuelve a salir a tu mente. Y eso finalmente se convierte en el por qué hacemos o cometemos o volvemos a cometer los errores cuando no tenemos... Cuando no guardamos o superamos esos momentos, ¿no? Me ayudaste en mi definición con el chip, es cierto. Sí. Es cierto. Y yo lo compruebo, por ejemplo, porque estoy trabajando también con gente de golf. Y veo que la clave, y volvemos a mí mismo, es la mente. ¿Por qué empiezo bien y en un hoyo se va la mente? Porque la mente viaja. Sí, claro. Ya te relajaste. Hay partes del cerebro que la relajas porque viene bien. Sí. Entonces no te puedes confiar de tu mente. Te traiciona. Te traiciona. ¿Cómo puede ser que erra en un gol a un metro de la portería? A ver, explícamelo. Solo. Sin portero. Sí. ¿Por qué creen que ya hizo el gol? Sí. En vez de aplicar todo el sentido, en ver que sí, efectivamente, meto bien el pie para empujarla. Esa es la diferencia. Esa lo barcan los grandes. Sí. Entonces tengo que entrenar esa parte mental. Hoy necesitamos un entrenamiento mental. Yo trabajo mucho con visualización. Trabajo mucho con luces, con colores, con suma, con resta. Sí. Mirando un punto. Sí. Porque yo aplico todo lo que vi en todos los deportes. A mí se me ocurrió hacer gimnasia olímpica en el profesorado. Y viene un muchacho hace poco, me dice, necesito que me ayuden. Me dijeron que tú me puedes ayudar en breakdance. ¿Qué? Ni me acordaba qué era. Fíjate, fíjate. Digo, ¿y qué hago? Entonces empecé y dije, claro, voy a empezar a aplicar la gimnasia olímpica. El giro sobre el caballete, ¿me entiendes? Y yo decía, ¿cómo sabes? Me decía, si tú no hiciste breakdance. Y yo decía, pero yo sé, yo sé el mecanismo, cómo darle fuerza. Si tú no tiras la patada, porque yo tuve que entrenar. Yo era un deportista, pero no de gimnasia olímpica. Y las paralelas, no sabés, los callos que me salieron, rompía la mano. Porque tenía examen. Y un psicólogo del profesorado, un día, que hizo cosas que me impactaron en mi vida. La tengo bien presente, hasta el momento. Empezaron a preguntar al profesor, porque era muy buena gente, un psicólogo realmente. Le decía, a ver usted, profesor, ¿qué opina de cada uno? ¿Cómo lo ve? ¿Qué sé yo? La personalidad. Empezó con uno, pa, 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 pa. Y yo lo había visto que vino a ver entrenamiento en el gimnasio. Un día, ahí de lejos, ¿viste? Entonces me toca a mí. Juan Giovanni, va a ser un gran maestro. Yo le digo, ¿y dónde me conoce? Pues estás ayudando a tus compañeros. En una prueba que tú tampoco sabes. Y ya estás practicando la docencia. Y es cierto. Es cierto. Me pasó con el windsurf. Porque al principio hacía una fuerza. Digo, ¿cómo es el que no puede levantar la vela? Claro, estaba cargada de agua. Entonces empecé a mirar. Le hacían un toque así. Y la vela sola se ponía como si fuese un cuchillo y ya salía. ¿Me entiendes? Bueno, pero a ver, porque no conocía el deporte. Entonces cuando yo tengo que conocer el deporte, por eso digo, vino una señora, una marchista. Quiero, estoy así, ah, qué bueno. Le digo, vente a mi gimnasio. A ver en qué te puedo ayudar y qué sé yo. Entonces, va. La subo a la caminadora. A los 20 segundos le apago a la caminadora. Le digo, no está moviendo la cadera. ¿Cómo sabes tú si nunca hiciste marcha? Pero vio el movimiento. Me dice, qué increíble, 20 segundos. Es la evolución. Tú particularmente, ¿no? Pero la preparación física, pues va en una constante evolución, ¿no? Y antes de entrarle ahorita, que me interesa mucho como está todo lo que rodea la preparación física que ahorita lo tocamos. Quiero nada más como, porque creo que es importante, son cosas que se hablan poco, si no estás en el mundo del deporte y hay gente aquí que nos escucha y nos ve. Pero la cuestión de la aclimatación, creo que es un tema que a lo mejor mucha gente no es consciente de lo que sucede a un atleta y a una persona cuando juega o hace alguna actividad a nivel del mar y otra cuando la hace a una altura, que en el caso, digo aquí, por ejemplo, en Guadalajara, si no me equivoco, andamos como en 1400, más o menos, ¿no? Y lo que es jugar a nivel del mar, ¿no? Y lo que sucede con el cuerpo haciendo la actividad en un lado o en otro. Si me puedes... Mira, te voy a dar un gran ejemplo que me pasó. Veracruz, ¿no? Veracruz. Veracruz. Fíjate que yo pensaba, al día que vaya a Veracruz, porque era el único equipo a nivel del mar que teníamos antes. Ahora hay varios. Yo decía, ¿qué voy a hacer ahí? Tengo que inventar algo. Pero eso te digo que yo ya lo percibía el día que esté y estuve. Sí, sí. Y lo primero que hice fue a ver gente amiga, a Roberto Matosas, que había tenido la mejor época en el Veracruz de Jorge Comas y... Y había trabajado conmigo, que me ayudó en la parte psicológica, con Atlas, en la Libertadores. Sí. Hicimos una gran amistad. Dice, Roberto, ¿qué hago? ¿Qué hago acá? ¿Cómo trabajo? Siete de la mañana, siete de la noche, entrenamiento. Ah, digo, no, siete de la mañana. Sí, siete de la mañana. Digo, ¿y por el calor? Y una palabra clave que muchos no saben, la humedad. La humedad es la que te perjudica, no el calor. La humedad incide sobre la musculatura. No se pueden hacer los procesos de recuperación, ¿me entiendes? Entonces, hablé con el doctor y dije, vámonos a ver con el tema de los olímpicos, qué sé yo. Y había ido centenario en ese momento, el marrachista. Sí. Y me dice, mira, estuvo él en una carrera en Jalapa y le fue un desastre. Ah, entonces le digo, no es un problema que ataca directamente a toda la musculatura, ¿sí? Y hablé con dos exjugadores. Me dijo, mira, bien temprano, lo más temprano que pueda, diez y media tú tienes que estar fuera de la cancha. Y así lo hicimos. Cuarto de final, un equipo descendido. Cuarto de final. Pero me fui, que tenía una hiperbárica. Y le dije, doctor, yo no sé qué es esto. ¿Qué hago? ¿Vamos a seguir? Ah, vamos. Hicimos una portátil y la llevamos, que parecía una caja de muertos. Una portátil y se metían los jugadores. Porque hay que estar un buen rato ahí adentro, no es una tontería, ¿viste? La gente que sabe. Bueno, y tuvimos todos un efecto. ¿Y sabe cuál era la clave al final de todo esto? Que tú logres tener un buen grupo. Le hago siempre la misma pregunta a todos los jugadores. ¿De qué te acuerdas del grupo? Con ese grupo no había buena convivencia. Entonces, si el cuerpo técnico o el preparado físico y el coach de tenis o el maestro que sea logran juntar ese poderío técnico que tiene el chavo, la juventud del chavo, las ganas de llegar, la mía de profesor, el técnico que digan, ¿dónde lo formaron a este? Logras el resultado que tú quieras. Sí, pues es que te suma, ¿no? Finalmente hace una... ¿Me entiendes? No es inventado. Tú tienes que sumar. Entonces, cuando hay mucha bronca interna, no sirve. Hay mucho cortocircuito. Entonces, todos los logros que hay, es porque hay buen... ¿Por qué ganó campeonato mundial en la Argentina? Porque había adentro, estaba muy bueno. Porque ha habido mejores elecciones que esas. La de Japón y Corea era mejor que cualquiera. Pero luego, adentro, no pudieron cuajar algunas cosas. Que yo las sé, ¿me entiendes? Entonces, yo averiguo. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué Checo trabaja así? ¿Y por qué? Porque el preparado físico de Checo, Xavi Martos, este... Hicimos una... Me dice... Porque yo grababa y ayudaba. Me dice, ¿cómo hace para hacer las dos cosas? Porque dice, yo no tengo ni una foto. Yo te doy todo. Porque aprendí de él, ¿me entiendes? Porque yo no sabía de Fórmula 1. Sí, me encantan los autos y todo. Sabía, pero... ¿Cómo entrenaba un piloto? Y es una cosa impresionante. Y es la especialización, ¿no? Tú, en tu caso, que tienes que tener... Conocer de todo. Pero una especialización porque ves de todo. Sí, 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 sí. ¿No? Entonces veía... Veía de que de golpe estaba en la elíptica. Checo. Y le ponía una curva. ¿De dónde era? Sí. La número 4 de... De... Sí, la número 4 de Varey. Digo, este... ¿Cómo puede ser? Sí. Entonces empiezo a investigar ahí. Me meto y veo, claro. Ellos... El recorrido lo tienen en la mente. Sí, sí, sí. Después veo... Veo videos de Alonso. Hace el mismo tiempo. En un estudio de televisión. Sí, tremendo. Sí, tremendo. Es eso. Entonces, pero ¿por qué se meten? Por eso te digo que todas las fibras de las células, las buenas, tienen que estar juntas. Si no, no vas a pasar nada. Y en este caso, nada más para concluir la parte de la aclimatación. Ah, sí, perdón, perdón. Sí, sí, sí. Porque me parece que es importante. Es clave. Que se conozca el cuerpo, cómo funcionamos, o qué es lo que sucede, que nos sentimos a nivel del mar de una manera y en la altura de otra manera. Entonces, yo empiezo a jugar un poco con la mente. Sí. Cuando estaba con los equipos de altura e iba a Veracruz, le decía, ojo, ojo que se van a morir. No tienen el ritmo nuestro porque hay más glóbulos rojos en la formación en altura. Por eso muchos equipos hacen campamento. Sí, claro. Pero también ahora la ciencia te hace ver que hay gente que no se adapta a la altura. Nunca. Y otros sí. Por eso que Argentina tiene miedo a la altura de Bolivia. Siempre tuvo miedo. O Ecuador. O México. Acá, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un trabajo también psicológico. Entonces, el músculo trabaja de otra forma. La irrigación es otra. El tema de la comida. No puedes en altura, para un jugador de la selección argentina ir a Bolivia, no puedes ir a comer lo mismo que comías porque la digestión tarda. Arriba de los 3.000 metros, ¿me entiendes? Entonces, todos esos factores, yo tengo que ir a investigar. Por eso te digo, tuve un gran resultado. Y uno de los premios que tengo, usted me decía, lo tuve ahí. Y para mí tiene un valor diferente. Porque no fui campeón y me lo dieron. Entonces, me pusieron un artículo que me encantó. El hombre que le ganó la altura. Sí. Entonces, quiere decir que yo estoy buscando la excelencia, ¿me entiendes? En todo lo que hago. El deporte que tú me digas, patinaje, danza. A una chica le estoy danza. Yo qué sé de danza. Pero le digo, tenemos que tener una buena pantorrilla en la punta del dedo. Y empiezo a investigar. Entonces, no es que lo dijo, a que vende uno más. No. Yo quiero ganar. Yo quiero que sea la mejor en danza. Yo quiero ser el mejor piloto. Sí. Estamos trabajando con mi hijo. Con Patricio. Estás trabajando con chavos de 6, 7 años. Y ahí, dale, vamos. Y tú puedes. Y ahora tienen dos chavos en Europa de 11 años. Y él, dale, 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 dale. Pero está viendo cómo estamos trabajando nosotros. Tú tienes que trabajar. Dale, y más, y más, y más, y más. No hay límite. No hay vacaciones. La gente quiere las vacaciones. Quiere, no, yo ya estoy cansado. Me duele la cabeza. No, no, no. Mañana, ¿cómo vas a hacer? Ahorita que decías eso. Y un poquito complementando la pregunta que te decía hace ratito. Pues, así como ves los hábitos que viste o que ves en este segmento, ¿cuáles crees o cuáles son los sacrificios que tú ves que hacen estas gentes? Y recitan un poco la familia. Tan poco tiempo con la familia. Entonces, la familia tiene que entender eso. Yo creo que hay mucho que le pesa eso. O se lo hace pesar. El tema del tiempo, ¿no? El tiempo. O está cansado. Espera, pero vengo a entrenar. O tengo una competencia. Es decir, lo que pasa es que la gente que nos rodea a veces no sabe el sacrificio que es. No es cuestión de estar sudado o sucio de trabajo. A nivel mental, hay un desgaste impresionante. Entonces, ahí es donde tenemos que entender. Una vez Vila contó algo que yo decía, ¿cómo puede ser de que el tipo, porque era tan perfeccionista, que yo soy muy parecido, sabía todo. Este, terminó el torneo y dice, ¿y dónde más hambre te da? Porque no tuviste ningún tiempo de comer y la comida la digieres en tres segundos. Entonces, no hay comida real y decir, bueno, comí bien, tengo la panza llena y todo. ¿Me entiendes? Entonces, si se termina el torneo, hay que tener mucho cuidado. Porque, ¿qué hacen todo? Festejan, comen, como si fuera, viste, el Ramadán. Y es cierto, porque todo lo que ingieres en ese momento, se te va directamente a la musculatura y a lo que necesita, la grasa, la proteína, ¿me entiendes? Porque le falta eso. Entonces, no, tiene que haber cosas recuperadoras. Por eso que la nutrición hoy pasa a ser clave. La nutrición es clave. Es que ya es un equipo de muchas cosas y muchas especializaciones que ya finalmente, en tu caso, tienes que ir abarcando. Claro, te unes con especialistas, pero tú finalmente también vas evolucionando hacia tener contacto con todos porque se convierte en algo básico. No, no, no. Yo pregunto. Yo tengo a la psicóloga y le digo, a ver, ¿cómo lo viste? Sin contarme las cosas que son de psicología. Me dice, no, me gusta la mente, hay que ayudarlo. Y bueno, ¿y cómo ayudo? En nutrición, está perfecto lo que está haciendo, métele más, quiere más. Ah, bueno, ¿me entiendes? Pero también está la yoga. Yo quiero hacer una yoga para futbolistas. Yoga para, porque hay que tener cuidado con el término. Para la meditación, ¿no? Pero la meditación igual. Yo la hice, me tuve que contratar a un señor cinco y media de la mañana y no me puedo concentrar. Me quedo dormido y yo me enojaba conmigo mismo y me dice, no, el gasto le pasa a lo mismo. Tranquilo. Hasta que tú encuentres ese momento para tu mente. Y veo un montón de artículos y es clave. Es clave eso. Entonces hay que meterlo. Ahora me voy a ir con Alan Pulido a Kansas. Le dije, yo te tengo que preparar un... Pero acuérdate, necesito una nutrióloga extra del club. Sí, un staff, ¿no? Un staff, el staff del Atlético de Madrid, que tengo una gran conexión con el profe Oscar Ortega, que es una eminencia, es el número uno del mundo. Vamos a traerlo acá a Guadalajara y también lo vamos a traer, lo vamos a llevar a Mérida. Hay que tener un montón de cosas a favor para lograr tanto sacrificio y lograrlo. O acercarse a ese logro. Y muchos dicen, no es cuestión de ser segundo, no es malo. Lo estás haciendo ver una producción buena atrás tuyo. ¿Me entiendes? El tipo se sacrifica, la familia, los amigos. Los amigos que te... Ah, tómate una, no pasa nada, ¿me entiendes? Y yo nunca lo hice. Yo no sabía... Es decir, tomé... Tomamos el vino argentino con soda. Que no era nada, ¿me entiendes? Me matan ahora si me ven mis amigos que hago eso, ¿me entiendes? En ese momento. Sí, claro. Pero no sabía tomar. Y vine y fui a Inglaterra en una de las pruebas y me sirvieron, ¿quiere whisky, coñac? ¿Qué es? Y yo digo, no sé. Y había escuchado en mi mente de que el whisky era lo más noble. Dije, whisky. Fíjate, ¿me entiendes? No, no sé de nada. Vengo acá y después me hacen probar lo bueno del tequila. Mamá, a mí también es buenísimo. O el coñac, ¿me entiendes? Es decir, la calidad. Pero si yo tengo que entrenar, yo ya no tomo. Sí. Entonces le digo a los chavos, busquen excusas. Tengo un medicamento que me reacciona, ¿me entiendes? Porque yo tengo que ganar ese partido. Por eso digo, yo me frustro si no logro. Tengo miedo de eso. Sí. Entonces, a Alan Pulido le dije, tú dame caso a mí. Tú más, y los dos nos vamos al mundial. Yo quiero estar contigo ahí, hacerte ver. ¿De qué tú puedes hablar? ¿Por qué? Porque tienen físico. La mente ya ahora tuvo un problemita, ya lo está sacando. Le tengo que sacar más todavía. Sí. ¿Me entiendes? Hay que tener mucho cuidado con las redes. Hay que saberlo manejar. Es otro tema actual, ¿no? La mía, mi hija es la que me maneja las redes. Julieta, no, esa foto no sirve. Entonces, es otro mundo ahora. Tuve que pedirle permiso para que venga contigo, ¿me entiendes? Pero porque le tengo respeto, porque ella es una chava que me está ayudando. Es psicóloga. Sí. Nada que ver, pero maneja las cinco o seis páginas. Sí. Cinco o seis cuentas, ¿me entiendes? Y va a ser más, pero porque yo quiero algo bueno. Que la gente vea que yo transmito seguridad de lo que estamos hablando. Creo que te iba a preguntar eso. Con lo que hoy eres, lo que has sido, tiene una responsabilidad, ¿no? ¿Cómo has manejado esta responsabilidad? Porque ser una referencia no es fácil. No, no, no. Y ser el preparador físico o de los preparadores físicos de los últimos muchos años, ¿qué conlleva? Y tomarlo seriamente está dentro de mi genética, ¿me entiendes? Sí. Soy muy competitivo. Aunque a veces parezco que no, pero cuando apuesto, pierdo la apuesta. Y cuando la memorizo, sé que va a ganar y sale, ¿me entiendes? Porque veo, veo, veo antes, como que vas viendo, como que me aparecieron cualidades que no las tuve de joven. Y ahora con la experiencia o de escuchar gente, me gusta escuchar científicos, a los psiquiatras. Por ejemplo, le hice una pregunta, quiero que toquemos ese tema, porque es clave. ¿Por qué hay tanta maldad en la humanidad? Lo primero que hacemos es tirar miércoles. ¿Por qué así, le digo? ¿Es por causa de la droga? ¿Es por causa del vicio, del tomar? Dijo, en parte sí. Pero es mínima. Es un problema social. ¿Cómo le digo un problema social? Sí, de ego, de egoísmo. ¿Por qué Juan hoy tiene a los mejores en su programa y yo que estudié, fui el número uno de la clase, no puedo conseguir, me entiendes? Entonces empiezan a compararse con el otro. ¿Por qué tiene diez carros y yo no tengo ninguno? Él hace una hora de trabajo y yo hago diez y no puedo vivir. Entramos, me entiendes, la sociedad entró en eso, en esa competitividad. Sí, mal orientada. ¿Mal orientada? Sí, claro. ¿Por qué se rompe la madre? Hombre, tú estás viendo el final. El chavo hoy tiene tres Mercedes ahí, pero espérate, Chicharito tuvo que ir con la familia a Manchester. Jugó en Manchester. Jugó en el Real Madrid. No le dan valor. ¿Se creen que es un equipo acá del barrio? Yo he hablado con él y le digo, te felicito. Jugar contra un central como Terry, de un metro noventa y cinco, que calza dieciocho. Él lo puede hacer. Entrar diez minutos en Ramadilla, hacer goles. Él. Su mentalidad. Sí, sí, pero es increíble cómo valoramos poco, la verdad. Y es nada. Ahora cuando se retire van a decir todo lo mismo. Rafa Marquez, juguen en Barcelona, ser un referente a nivel mundial. ¿Me entiendes? Entonces esas cosas nosotros tenemos que ver. No, ve la parte buena. Hay malas, todos los tenemos. Yo también tengo malas. Yo tengo muy buenas. Sí. Como tú me dijiste. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, yo no entiendo eso. Es que la sociedad está yendo para otro lado. Cuidado. Cuidado. Tenemos que estar más encima. Escúchame, tu papá te está apoyando. Te está yendo a Europa a gastarte cincuenta mil, sesenta mil euros por seis meses. Hazle honor a eso. Yo no lo tuve. Yo quise ser futbolista. Me dijo, vete a buscar equipo. Sí. Para verme jugar. Estuvo dos años. Y ahora escuchaba un reportaje de Ricardo. Decía, el papá le iba y le decía que estaba mal. Y me dice, ¿qué sabe mi papá de fútbol? Bueno, así era. Antes era así. Y teníamos que callarnos la boca. Entonces, esa rebeldía a veces. Yo fui muy castigado a mi familia. Pero me di la suerte que después terminé ayudando a mi papá, a mi mamá, a mi tía, a mi hermano, al que sea. Yo ayudo a todo el mundo. ¿Pero por qué? Porque yo viví esa parte que me faltaba. Sí. Sí, no quería ni hablar. Te dije desde el inicio. Imagínate, ahora ya no me pueden parar. Oye, Bonjo. Hacia la parte de Djokovic. Son gente que no se lesionó nunca. O con lesiones muy puntuales o particulares. Y otros que físicamente están sumamente bien preparados. O sea, genéticas y demás. Pero hay cuestiones. Y sobre todo para educar en esa parte en términos de la relevancia y de la importancia a lo mejor de estirar. Ya tú aquí, yo creo que es importante de cómo funcionamos nuestros músculos para evitar cierto tipo de lesiones o las lesiones. Mira, hay una gran evolución hacia todos estos temas que tú estás tocando. Pero vamos a empezar por uno malo. Yo te haría una pregunta a ti y a nivel general, lógicamente. ¿Qué importancia le damos al cuerpo médico? Le ponemos los aparatos que necesita, le pagamos lo que vale recuperar a un jugador, lo que vale un fisioterapista o un masajista. No le estamos dando importancia a ese segmento que me tiene que ayudar a mí. Sí, del atleta. Yo sin un buen profesor y sin un buen recuperador no puedo hacer nada. Yo me acoplo con ello. ¿Qué vamos a hacer? No, que a la noche lo ponemos en la alberca. Vamos. Pero hay que tirar ideas. Tenemos que hacer algo, ¿me entiendes? Algo tiene que haber. ¿Y por qué esto? Pero ¿sabes lo que pasa? Mucho. Es un problema mental. Tú produces la lesión. Genético. Mal curado. Mal llevado. Ya estoy. ¿Cómo lo que yo hice? Yo ya estoy bien, estoy bien. Y ahí va. Entonces, hay un montón de detalles que tenemos que empezar a mejorar. ¿Qué es? Primero, ¿cuál es la función del músculo? Contraerse y estirarse. ¿Qué hacemos? Contraerse. Y no estiramos. Está bien. Es aburrido. Yo lo entiendo. Entonces, ahora empezaron todo el mundo, que siempre lo hicimos, que es una activación. Lo hicimos todo. Pero antes no tenía ese término. Ahora es la activación. Bueno, pero no es cuestión de activar y nada más. Yo mentalmente me tengo que preparar para lo que va a venir el trabajo. Tenemos que ser inteligentes en eso, ¿me entiendes? Entonces, tenemos que ser profesionales todos, desde el atleta hasta todo lo que está dentro de la plantilla, dentro del club, hasta la que limpia. Hasta la que limpia tiene que ser importante, yo ya estoy, porque, ojo con este baño, porque puede pasar cualquier cosa. Con esto, el tema del COVID y esto, hicimos una limpieza de cosas que nosotros hacíamos mal, porque nosotros comíamos con la mano suya y todo. Entonces, ahora aprendimos que es cierto, me tengo que lavar la mano, me tengo que hacer esto, lo otro. Entonces, le estamos dando más importancia a la sobrevivencia ahora. Antes no valía madre. Nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada y pasaba. Entonces, todos los errores que tú hiciste y que hicieron tus antepasados empiezan a aparecer acá. Entonces, ese miedo se puede meter dentro de un músculo. Por eso es lo que hablamos, ese chip, en alguna cosa hay que sacarlo el chip. Se perdió, nunca me pasó a mí. Entonces, tengo un dolor, a ver cómo lo manejo. Lo manejo, fortalezco alrededor del dolor. Si cosas que vas viendo con el médico, con el fisioterapista, con el kinesiólogo, qué hacemos, qué no hacemos. Yo he estado ahora en América y varios vienen conmigo. Yo estoy en una clínica con Luis Fosati, que es un kinesiólogo de muchos años. Y estamos ahí viendo. Es decir, se preparan para hacer esto. Hay que tener un cuidado. Hay una evolución lógica. Queremos apurar y perdemos. Entonces, yo creo que muchos jugadores, caso de Nadal y compañía, desgastaron el físico. No estaban preparados para eso. Pero como son tercos y quieren jugar todo el partido, quieren batir récord, está bien. Pero la forma de jugar, aparte de este caso de Nadal, la forma de la muñeca, el caso de la torre de Tandil. Entonces, hay que ver qué movimiento estás así. Ese tema de Juan Manuel, hijo. Y bueno, no ha pasado. Pero como hoy tenemos mucha información, pero antes ha pasado lo mismo. Solo que no había tanta información. Para tener un cassette de tenis de Vilas, había que buscarlo. No sé dónde, quién te lo grabara y en qué sistema estaba. Yo me volví loco, ¿me entiendes? Ahora en dos segundos lo tiene. Entonces, estás viendo, a ver, no. Entonces, hay una educación de movimiento que hay que hacer. Entonces, hay que volver a reactivar el movimiento. Que tenga que entender cómo apoyas. Entonces, está la plantilla. Sácate plantilla. Y lo otro. Entonces, es un equipo grande. Ese es el logro que hemos tenido. Ya no son temas aislados. No es parte física. Exactamente. Ya es un tema global o demás, ¿no? Porque el psicólogo o la psicóloga de fútbol, de deporte, es diferente al coaching. Por favor. Por favor, ojo con eso. Sí, sí, sí. No es coaching. Coaching empresarial, sí. Entonces, es un fenómeno. No puede ir a tenis o a fútbol. Yo lo he vivido. No sirven. Sí. Porque se ríe el jugador. Tú lo sabes. Sí. Entonces, tenemos que ver caridad. Busquen calidad. ¿Quién es el mejor? Este, ahí voy. Sí. ¿Quién es el mejor para lo físico? Yo quiero que mi hijo llegue y él está convencido. Entonces, yo hablo con el hijo primero. Sí. Tú quieres ser el número uno del mundo. Mira que no hay hora, ¿eh? Sí. No sé si tú te acuerdas un argentino de la época de Vilas, que fue jugador, porque él representaba jugadores junto con Tiria, acuérdate. Ellos tenían una empresa. Francisco Yunis, un cordobés. Le dijeron, te firmamos el contrato, nos vamos a entrenar a Rumania, a donde entrenaba Vilas. Un hotel y toda montaña. Ilín Astáce. Ilín Astáce. Mira, me lo tenía aquí. Qué jugador, qué jugador. Ilín Astáce. Un genio. ¿Me entiendes? Era el deportista romano. Sí. Y John Tiria lo agarra a Vilas porque lo único que había llegado a una final de dobles de Copa Davis y la perdió. Entonces, dijo, yo quiero que él gane todo lo que no pudo o lo va a ganar conmigo. Y así fue. Entonces, te quiero decir, fíjate en lo que es la mente del ganador. Ya eres ganador antes de empezarlo. Entonces, el que quiere llegar tiene que hacer todos los sacrificios, aprovechar al papá. No tengo, busco, vendo una cosa, vendo otra. Esa gente es la que llega. Sí. Esa gente que, mira que vamos a entrenar. No, pero cómo, ¿cuál es el problema? No, pero tú estás loco. Entonces, soy el loco, pero quieren resultados. Acá está. Mira. Mira a todos los jugadores que hablan bien. Es por algo. Pues nadie te regala nada. Que digan y hablen bien de mí, por algo. Sí, claro. No, bueno. ¿Me entiendes? Y lo entiendo. Sí, sí, sí. Y hemos llegado juntos con muchos jugadores. La pérdida de un papá y todo. De una mamá. Dale, dale, no te preocupes. Estamos todos contigo y vamos a ayudarte. Y esto a mí me pasó tal cosa. Yo no pude ver a mi papá. Estaba en el Atlas y se muere mi papá. Y no, no, no. Yo voy a ver el partido y llamé. No venga porque ya lo van a enterrar. Y no pude ir. Son cosas que me quedaron, pero también ha sentido porque yo soy profesional. Yo soy profesional de deporte. A mí no hay... Entonces no pude ir con mi familia a Europa. Nunca. Le decía a mi familia, vayan ustedes. Yo no puedo. Me llaman a América y me dicen, vete rápido a Orlando a ver la pretemporada. Con Nick Boletieri. Ahí estuve con él. Me saqué una foto. La tengo. La amo, ¿me entiendes? Estaba la mamá de Mary Pierce. La francesa. Era mi mundo, ¿me entiendes? Sí. Entonces, aparte del fútbol, tengo varios mundos. Porque me gusta todo. Sí, claro. Cualquier deporte yo te hago. Le busco la vuelta. ¿Me entiendes? Entonces, quiero hacer un simulador de auto. Quiero hacer máquina de cemento para hacer fuerza de brazo. Quiero hacer... Es que son especializaciones y son cosas muy... Y voy a hacerla. Voy a hacer máquinas. Sí. De mecánico. Sí. Con un motor y comúnmente... Entonces, todo el antebrazo... Imagínate, para un tenista, todo el antebrazo. Es que yo empiezo a asociar. Es que el brazo es increíble. Le digo, blaticando yo, mi brazo derecho... Y ahorita, no, no. A mí me pasó lo mismo. Pero mi brazo era ridículo. Era el doble del tamaño de mi izquierda. Mi derecho era el doble. Vilas. Yo también lo mismo. Y ahora lo veo. La izquierda mía no es nada. El antebrazo era el doble. Sí, sí. Entonces, esas cosas, ¿me entiendes? Porque las vivimos y era darle, 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 darle. No había que ibas a comprar algo y decir, ya está. Sí. Entonces, mira, sabía a ver si habían regado o no el campo. ¿A qué hora lo regaron? ¿Y con cuánta agua? Fíjate, tonterías. Pero así son. Yo lo mismo. Yo voy y veo la cancha. A ver, ¿cómo está la cancha? Cuidado, no. Está alta. Ojo, güey. Está muy fangosa. Entonces, ya empiezo con los jugadores a hablar de ese tema. Oye, Buño. Sí. ¿Con qué sueñas? Sueño con el recuerdo de la gente, de un hombre muy perfeccionista, que ayuda a la gente. Egoísmo bien equilibrado. Que me reconozcan. Eso, yo creo que cuando recibo mensajes buenos, necesitamos ese abrazo. Sí, claro. Al final del día tú necesitas ese abrazo. Que diga, bueno, vine acá. Estoy impactando, ¿no? Sí, estoy impactando. Todo el mundo, ¿qué hace? ¿Cómo sacas ese, viste, con los boxeadores? Digo, ¿qué hago? Y entonces me llama el español, Rigoberto, y me dice, ayúdame. Y me hizo estar en un ring en Colombia. Yo asustado. Tenía 100.000 personas en el Azteca, no tenía miedo. Y acá tenía miedo. Pero es una sensación. Esa es lo desconocido. Claro, pero me gustó. Y gracias a Dios, en el quinto ya ganó. Entonces, qué bueno. Estaba, ¿me entiendes? Pero son cosas que a mí me gusta ir a buscar, ir a provocar eso. Por eso no tengo miedo a enfrentar a quien sea. Sí. Hay que perder el miedo. Hay que enfrentarlo. Y después vemos hasta dónde llego. Pero acá a la gente le cuesta eso. No enfrenta el miedo. Enseguida se abandona. La responsabilidad es el defecto del mexicano que yo he visto. En buenos términos. En mi país, 34 años acá, mis hijos son mexicanos, yo amo esto. Sí, eres italo-argentino-mexicano. Entonces, ¿me entiendes? Lo que veo es que en su genética no hay de cruzar esa barrera. Como que la barrera los para, los paralizó. Hasta ahí, punto. Son algunos los que rompen esa barrera. Son, rompen. Pero vienen de otra genética que, ¿me entiendes? De otra convicción. Vimo Ana Guevara. Es decir, podemos hablar de miles acá. Y hay talento acá. ¿Y cómo ayudarnos? O sea, ¿cómo al final del día cada uno en nuestra trinchera? Y al final de cuentas, una de las esencias del podcast finalmente es humanizar mucho de lo que tiene que ver con ustedes, con la gente que hicimos, el deporte finalmente, y entender cuáles son los procesos que llevan a lograr ciertas cosas y lo que se aprende de ello para la vida. Porque al final del día de esto se trata, ¿no? ¿Cómo nos podemos ayudar el mexicano, tú que estás tan en contacto directo con el atleta? ¿Cómo romper esas barreras? No es fácil. Porque hay mucha comodidad. Y la comodidad te da pie a... Después lo hago. ¿Me entiendes? Y no es cuestión de... Después lo hago. Después no hay tiempo. Después no hay edad. De 11 pasas a 18 ya... ¿Quién te quiere? Ya empezaste tarde. Yo tuve el gran problema. Yo empecé todo tarde. Yo podía haber sido un jugador de alto nivel en todo. No lo fui porque ya empezaba tarde. Ya no era juvenil, ya era profesional. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo... Lo que tenemos que hacer es... Sacar la comodidad a un costado. Y hacer su camino solo. No puedo depender de mi papá. O de mi mamá. ¿Me entiendes? Le hacemos muy fácil todo. Y... 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 Saber que está. Eso. Que no hay problema. Pero creérsela que... ¿Y si no está? Pues yo la primera pregunta que le haría todo. ¿Y si se mueren? ¿Qué vas a hacer tú? Ah, no sé. No, en la fábrica. ¿Y si la fábrica no saben nada? ¿Y qué sabes en la fábrica? Yo he tenido familias argentinas que los tíos les quitaron todo. Dijo que la fábrica estaba fundida y la... Y la vendieron y se hicieron... No le dieron nada al chavo o a la chava. Entonces, esa es la pregunta. Ellos no se hacen esa pregunta. ¿Qué pasa si mi papá y mi mamá me dicen... Se terminó todo. Arrégnate tú. No lo bajamos de... De todas las malas palabras que puede haber en el mundo. Entonces, yo no dependía de mi papá. Que me lo dio. A los principios, ¿me entiendes? Papá, necesito el auto. Espérate a ver si te lo llevas o no. Entonces, cuando yo me compro mi primer auto... Que le decía la otra día a mi hijo... Yo firmé un cheque en dólares. Parecía que era un jeque árabe. Porque dije, esto es lo que yo soñé toda la vida. Comprarme mi auto. ¿Me entiendes? Eso es lo que vale. Pero yo trabajé para eso. Ahora quiero una casa. Ahora quiero esto. Ahora quiero hacer un centro de entrenamiento de alto nivel. Entonces, le busco. A ver quién le interesa. Todos los conocimientos que tengo. Porque hablo con gente de Europa en dos minutos. Con Salete. Ahora me lo voy a ir a ver. Quiero ir a aprender. A ver qué están haciendo ahí. No estoy en el que ya la sé toda. Yo no sé nada. Yo no sé nada. Porque yo quiero competir sabiendo. Si no, no ganas. Entonces, el mexicano como que da por sentado algunas cosas. Y no. Hasta que no la tenga en la mano. Hasta que no esté en la firma. Porque me ha pasado. Tuve dos veces para ir a Cruz Azul. Firmado. Y no fui. Entonces, ojo. Entonces, yo me confié en esa. Eso es lo malo mío. Tú no te puedes confiar nunca hasta que suceda. Pum. Llegó. Acá está tu auto. Listo. Gracias. Acá está tu logro. Este trofeo. ¿Qué significa el trofeo? Más responsabilidad. Para mí. Otro no. Otro lo pone y me lo pone ahí arriba. No. Lo que pasa es que yo fui mejor peor físico. ¿Y? Yo no. ¿Qué voy a pensar? Mañana ya quisiera entrenar yo. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad haber sido campeón. Y terminar último. Espérate. ¿Tú crees que esa parte de la barrera tiene que ver con romper los miedos? Puede ser romper los miedos. Te decía ahorita el tema de la humanización. En algunos casos, en el caso del argentino o el alemán, o en algunos casos, y ojo, no es un asunto de todos los mexicanos, ni mucho menos, porque hay muchísimos. Pero uno tratando de ayudar finalmente a que sean muchos más los que estén de alguna manera teniendo los caminos deportivos mucho más expuestos. El acercar a... Porque lo digo normalmente en las entrevistas es, ver de cerquita a ese que vemos de sueño, ¿tú crees que lo rompe? O sea, rompe el querer... El argentino sabe que su barrera no es jugar en Argentina. No, 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 no. O sea, es... Tengo que ir a Europa, porque aquí no la armo. Sí, lo que pasa es, mira, vamos a tocar un tema que a veces no lo estudiamos y yo lo he estudiado mucho. ¿Por qué el argentino es así? Y vamos a empezar. Va para atrás. ¿Qué formación tiene? Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial para los italianos. El país con más italianos fuera de Italia, Argentina. Dos. Los franquistas. Los españoles que echó Franco se fueron a Argentina. Hitler y compañía terminaron en Argentina. Entonces, no hay un arraigo. Porque vamos al término de patriotismo. ¿Qué es patriotismo? ¿Me entienden? Yo soy patriota acá. Para mí ya me hice mexicano. Eso es lo que entiendo. No es que yo soy italiano y nada, nada, nada. Yo soy mexicano acá. Porque quiero el bienestar de toda la gente que estamos buscando con esta entrevista. ¿Me entienden? Entonces, eso se metió dentro de las raíces y la genética del argentino, del uruguayo, del paraguayo. ¿Me entienden? De sacrificio. De esto y de lo otro. Entonces, naces con otra potencia atrás. Como que te están empujando al ruedo. ¿Me entienden? Y acá no. Acá mucha comodidad. Mucha comodidad. Y después, lo otro. O nada. Y no saber cuándo tengo. Entonces, hay que hablar mucho. Se tienen que acercar. La psicología va a estar ayudando y va a ayudar más todavía. Tiene que entrar más. Porque yo la veía la psicología como mi rival. Y ahora no. Ahora la quiero conmigo. Está al lado mío. ¿Qué hago? ¿Qué le digo? Cambia la palabra, me dice. ¿Cómo cambia la palabra? Sí, claro. No le digas tal cosa. No, que tú no pudiste. No, 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 no. Entonces, es porque yo quiero, ¿me entienden? Y quiero mejorar. Entonces, tenemos que empujar toda la gente que está alrededor de empujarlo. Mira, vete con el profesor. Porque al final me escucha más a mí que al padre y a la madre. Entonces, yo tengo que tratarlo bien. Yo soy docente. Clave. La palabra docente. Eso es lo más importante. Hay que ser docencia como técnico. Este docente. ¿Me entiendes? El periodista docencia no pudo hacer un cambio de agresividad. Y que esto, y que el otro, y que somos malos, que nos llevamos al quinto partido. ¿Por qué ya se lo estamos poniendo antes de empezar? Como si fuera mundial el quinto partido. Es que nos bloqueamos todos. Todos estamos bloqueados antes de empezar. Sí, sí, sí. Pues, Bonjo, muchísimas gracias. Te voy a hacer un par de preguntas más. Ha sido una plática muy padre. ¿Qué consejo le darías al Bonjo de aquellos tiempos con el Bonjo actual a aquel Bonjo? Y aquel Bonjo era muy impulsivo, muy, 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 muy drástico. Viste, no me gustaban los errores hasta míos, ¿no? O que producía el equipo o que producía la institución. Entonces, he chocado veces. Pero siempre a favor de todos. Porque yo me enamoro de donde trabajo. La pasión. La pasión. Yo me enamoro de... Estuve enamorado de Chivas, de Atlas, y todo el mundo cree que soy de Atlas, y soy de otro equipo. Pero te quiero decir, es que yo me involucro como que soy el presidente. Como que soy la institución, como soy el jugador. Entonces, ¿qué dirías? ¿Que se acepta un pasito para atrás? Claro. A veces, viste, porque me lo tomaba muy en serio. Yo estaba mal y no dormía. ¿Por qué? ¿Así? ¿Qué pasó? ¿Me entiendes? Entonces, ahora soy más... Ya me voy a la tranquilidad, a meditar. Tranquilo, tranquilo. Tómatelo. A ver cómo le vas a buscar la vuelta. Y veo que hoy tengo un montón de vías para escapar bien. Y antes no. Antes iba al choque, ¿me entiendes? Entonces, yo me enojaba con los jugadores, con los directivos. Pero tranquilo, no se apuren, tranquilo. Estamos trabajando bien. ¿Me entiendes? Y algunos me han hecho caso, viste. El caso de don Salvador Martínez Garza. Realmente hablaba conmigo. Y los hijos no lo creían. Digo, pero es que yo le digo la verdad. Soy muy transparente. Yo no voy a engañar a nadie. Es como que yo me estoy apuñalando yo mismo. Si yo quiero que mi equipo gane. Entonces, eso ha sido. El impacto que el deporte ha tenido en tu vida. Todo. Me salvó. No sé qué hubiese sido. Hubiese sido un peligro, creo que a la humanidad. Tanta tensión, tanto nervio. Me tranquilizó demasiado. Discutía mucho con mi papá, con mi mamá. Y ya a las 11 de la noche, cuando llegaba a casa, ya no quería discutir porque estaba muerto. Entrenar. Pues muchísimas gracias, Bonjo. ¿Algo más que quieras agregar? No, no, no. Muchas gracias. Espero que haya gustado. ¿En dónde te pueden encontrar? Profe Bonjo, en Instagram. Luis Bonjovani, pero uso más el Instagram. Y si no, donde trabajo, que es ProSport, el gimnasio de Rafa Marque y de Luis Fosati. Ahí en Neulógico Parra y Avenida Azteca. Tercer piso, es una clínica y está la parte de entrenamiento. Muchísimas gracias, Bonjo. Gracias a ustedes. Les agradezco mucho. Listo. Si llegaste hasta aquí, te agradezco que hayas visto o escuchado este episodio. Te recuerdo que tendremos un episodio nuevo cada semana en todas las plataformas de podcast como Spotify, Apple, Amazon Music y en YouTube. Haz que el mensaje de atleta llegue a más gente compartiéndolo y suscribiéndote. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!